Vamos a empezar de la segunda generación Es un degenera en acción Es como yo puedo entender Que yo aquí yo soy el rey Porque vamos el día de hoy de hablar de Pokémon Vamos a analbeat Porque aquí ha llegado el Axel Puig La gente quiere el free Pero puedo decir que bienvenidos al stream Hey, que onda chicos Como están Vamos a seguir platicando un rato más Aquí de lo que es la De lo que es aquí los Pokémon favoritos Este, más que nada Algo que yo quise agarrar para explicar un poquito más De debilidades Y cuestiones aquí de Pokémon Pero pues, la verdad Se ha dado mucho el hecho de estar platicando De cada uno por generación Se quedó la idea de hacer uno, un video Por generación, hasta ahorita Vamos por la novena generación Hay como Unas cosas extras que están acá Entonces vamos a Vamos a empezar con esto Vamos a empezar primero que nada Con el tipo Normal Este La vez pasada Les hago un pequeño repaso Antes de empezar con esto La vez pasada La primera generación Escogimos de tipo normal A lo que es Jigglypuff Más que nada Es porque es la mascota del canal Este Hay un Está lo que es el Puglitov Estamos platicando también De lo que es el Ponita Que se me parece el tipo Fuego favorito de esta generación Tanto por diseño Y por ternura Lo mismo para Poliware Estamos diciendo que Volvazor es el mejor starter Y no vale lloros Este Escogimos al Jolteon Una de las mejores Y bilusiones Este tipo Ya escogimos A lo que es Legendario A lo que es Articuno Mankey Porque realmente No teníamos más opciones No me encantan Los tipos de lucha De esta generación Este tipo veneno Escogimos a lo que es Al Gengar Este tipo Tierra A Sansro Porque Cubito Este Tenemos también A lo que es un Pidgeot Siento que es el Pokémon Valador Que más es emblema De la misma Tenemos a lo que es De tipo psíquico Escogimos a Mew A tipo Beach Escogimos a lo que es Este de Butterfree De Roca Escogimos al Onix Fantasma Gengar Dragón Este Dragonair Tipo Siniestro Y Acero No estaba en esa canción Entonces de Acero Si había De tipo siniestro No Entonces Parecían como Una especie de bugs Entonces Pusimos al bug Paz interesante Ya que también es un canal Que a mi me gusta mucho Que es Shadow Este de El Ghost De tipo Hada Y también una muy buena Creepypasta Por cierto De tipo Volvimos a escoger A Jigglypuff El mejor starter Es este de Eevee Siento que Si como que Forma alternativa Que escogimos acá Fue al Butterfree Porque el diseño Está precioso De legendario Escogimos otra vez a Mew Y como favorito Por su relevancia En la historia Y porque va a ser Más importante Más adelante Que incluso La mascota Del canal Pero creo que No les ha quedado Tanto jugo Como me hubiera gustado Eh Hola Andigoma Besazo Este Pero pues Ahorita vamos a estar Hablando de la segunda generación Eh La verdad La segunda generación Creo que ya fue El primer juego De Pokémon Que yo jugué En condiciones Eh Yo realmente Llegué a jugar Lo que son El remake Eh Los Hardgolds Orceiver Eh Y siento que fue así Como una expansión De la misma ¿No? Eh En cuanto a lo que es Jugabilidad Siento que es por mucho La generación más complicada Eh Tanto por Este Dificultad Como también Por lo que es Este Que es la región más amplia Es la región que tiene más Especies Y siento que Fue una generación Que sirvió mucho Para poder Ampliar Lo que es El El lore de Pokémon De lo que había quedado Como la primera generación O sea En vez de ser como La tercera Que ya era básicamente Más que una expansión Simplemente Una Este Una nueva historia Contada en el mismo mundo Siento que esta es la que Si funciona como una secuela Eh Ya que por ejemplo Aquí tenemos Estamos hablando de que El equipo Rocket Es el que sigue siendo Que el villano principal Siguiendo el equipo De la primera generación Este Tenemos también Que es el hecho de Este De que muchos personajes Son como Este Seguimientos de los mismos De los primeros Tenemos los primeros Pokémon Y si hay ciertos Y si hay ciertos cambios Pero realmente No hay tantas diferencias Pero Pues vamos a ir platicando Que fue Esas diferencias Que crearon Empezamos con el furro Que No A ver Ok Este Centret Es el Rattata De esta generación Es como una especie Como de Mapache Conejo Mamado Sinceramente Nunca fui fan De su diseño Más que nada Porque creo Que en esta misma generación O en la siguiente Sacaron uno Muchísimo mejor Que Me parece mucho más tierno Para un diseño De un mapache Que es el Zigzagoon Realmente Siento que Centret No sé Es que O sea No sé ustedes Pero yo lo veo Como una ardilla gorda O sea Lo que es Centret Para O sea No sé O sea Me voy a hacer Creadito Ey dude What the fuck Este Realmente Yo siento Que tiene Total El diseño De una ardilla Obesa O sea No sé O sea No me llega A convencer El diseño Siento que Es como De que No sé La verdad No sabría Explicarlo Ya es la segunda Generación Verdad Está tierno Me dan ganas De matar Andy Deja de intentar Matar a todo Lo tierno Este Pero A diferencia De esto A mi me encanta El diseño De Furret Me encanta El diseño Del furro O sea O sea Es una No No es una Bosta Que es Son Son esos Animales Largos A ver Mascota Este Mangosta No No es una Mangosta Lo voy a buscar Mejor Que animal Es Furret Un hurón Un hurón Un hurón Un hurón Un hurón Esta cosita Preciosa Vean Esta hermosura Esta hermosura Y el diseño Está precioso Ahora Quiero que intenten Adivinar Oh que bonito Pero largo Es que es el punto O sea es una madre Peluda larga Que Espera Es una cosa Peluda larga Que se te sube Encima Y la vas pasando Por todo Tu cuerpo Así Sí Sí Alfredo Que Perdón Cochumbroso Este Cochumbroso Este No pero Quiero que trate De adivinar Cuanto Mide esta madre Cuanto Cuanto Medirá Este Pokémon Quiero que Intenten Adivinar Tenía un problema Bastante grande En la espalda No sé por qué Pero Pues ya Vamos a ir Trabajando Con eso Ya que Allá otra vez Tiro Un metro Un metro Este Ok Pero de De largo No intuyo yo O sea sería como Un metro de largo Sería Si todo es tiradote ¿No? Ay amor ¿Puedes checar Si el audio va bien? Sí Ok Perfecto Este Ok Sí como un metro Pero No sé Un metro O sea metro así ¿No? O sea Está chaparrito Y largo ¿No? Bueno Les voy a decir Si no me falla la memoria Déjame buscarlo bien Pero si no me falla la memoria Esta madre mide un metro sesenta No Esta madre mide un metro ochenta O sea O sea Quiero Quiero que lo pongan En retrospectiva A ver Miren Voy a poner la cámara Voy a poner la cámara Tantito Aquí se ve O sea Yo Así como estoy parado Yo mido Uno setenta Uno setenta y ocho Esta chingadera Es más grande Que yo O sea ¿Se acuerdan De lo que acabo De decir Del hecho De ponerte Una madre Estas En el cuello O sea O sea ¿De qué? Ay Que bonita Cosa tan Cuello roto Automáticamente O sea Tener esta madre Tener esta madre Así como que sentir Que se te quiere Imagínate Es que Es que con esa carita Tan bonita Que tiene O sea Yo me imagino Todo tierno Queriendo así Como que Y queriéndose Te trepar Por el cuerpo Y nada más Siente como que Y la cosa Lamiéndote la cara Tu cadáver Todo Asesinado Con los huesos rotos Este Es que O sea Ya El simple hecho De hablar De los tamaños De los pokémons Es un video Completo aparte Porque Por ejemplo Esta madre Mide un metro ochenta O sea Esta madre Es más alta Que yo Un charis armido Un metro sesenta O sea El dragón gigante Que escupe fuego Mira con ojos De terror Al hurón chiquitito Con cara De te voy a Te voy a matar A brazos Nunca subes A los furros Voy con Pablo Por fin Ya no miraría Como siempre Como siempre Sería la mascota Perfecta Tenemos un amigo Que mida Creo que como Dos metros Y algo Este Entonces tal Ok Vamos Vamos con el siguiente Eh Hut 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 Si hut hut Eh El ave regional De esta generación No recuerdo O sea Yo recuerdo Que es la primera Que tiene como ataques Ya de Que se centraba Más el tipo cítico Pero Juraría Exactamente Exactamente Lo que decía Ok Hut hut Y lo que es su contraparte Lo que es SnapTow Su evolución Tienen lo que es El Tienen lo que es el dato Que para empezar Hut hut Solo tiene un pie Porque No se Pero solo tiene un pie Este Venga por ejemplo Biología Hut hut está basado en el búho Sin embargo El si puede volar de día También está basado en la apariencia De De Mochuelo boreal Cuenta con un órgano Interno en su cabeza Con el que percibe La rotación de la tierra Gracias el Ulula todos los días A la misma hora Como un reloj En cierto modo Comparte las cosas Con este artilugio Oh Esper Oh Oh Espérate Espérate Entonces Entonces Hut hut Básicamente Hace referencia A los reloj Cuckoo Y a los búhos General Pero Por eso Las cejas Las cejas Son manecillas Del reloj Oh Que Wey Nunca me había percatado esto Este Ah no Espérate Aquí va Hut hut Si tiene las dos piernas Pero Básicamente Una siempre la tiene levantada Cuando hut hut Cambia de pierna No se nota debido a la rapidez Con la que lo hace Por lo que siempre Se le puede ver Sobre una pata Aun cuando está dormido Nunca se apoderá A las dos Aun y aun que reciba un ataque Es muy carismático En otros países Se considera como Donatoriedad de sabiduría Como en Garal Entonces parte del logotipo Del ávido lector Eh Lógica de búhos En si exactamente El búho es muy relacionado Con lo que es la literatura En general Eh También lo con lo que es Las brujas Eh Pero Quiero buscar Lo que es la Porque aquí está Camina con un solo pie Camina Cámbiate rápidamente De pie Que apenas se le Supercesión del tiempo Es exacta O corre lo que ocurre Lleva el ritmo Moviendo la cabeza Ok Déjenme ver Que más puedo encontrar Ok Creo Creo que con Hoot Hoot No hay tanto problema Que sea normal Volador Eh Sus habilidades son Insomio Y vista lince Más que nada Es porque tienen Muy buena vista Los búhos Y aparte Pues tienen lo que es Insomio Porque los búhos Son nocturnos Entonces Pues por eso ¿Cuál es su grito? Y vamos con el siguiente Porque esto Esto es lo que Llamé chirría ¿Por qué? O sea Para empezar Hoot Hoot Noctow Perdón Es un búho del bosque Como comenta acá O sea De hecho Estos pueden ver 360 grados Pueden voltear la cabeza Completamente Y también en vertical Y horizontal O sea Es como si no tuvieran Nada que los Que la uniera a la cabeza Más que como Una especie de hilito O como si tuvieran Como una especie Como puesta La cabeza tipo Lego Este Tienen muy buena vista Y Emperadocturnos Nocturnos También Pokémon Muy inteligente Cuando está preocupado Necesita reflexionar En pensamientos Especialmente profundos Que suelen girar su cabeza 180 grados Tienen para agudizar Más su capacidad intelectual O sea Mira Tiene sentido Porque es como que Manda la sangre A la cabeza ¿Saben? Yo toda la vida Ante adaptados Concerrados Oscuridad Cuando necesitas pensar Girar su cabeza 180 grados Para irse a su capacidad ¿Saben? Fíjate que yo A Noctow Igual es por el anime O sea Porque el anime Ash tenía un Noctow Que no era variocolor Pero era color diferente Por alguna razón Ash tiene Tiene los Pokémon más raros Este Este siempre usaba Ataques de tipo psíquico Entonces yo siempre pensé Que Noctow Era tipo psíquico Volador O sea No O sea Y siento que le pega Bastante bien Porque es el hecho De la temática De la sabiduría La temática Siempre va por la parte De lo que es la inteligencia Que queda muy bien Con lo que es El tipo psíquico Pero por alguna razón Lo dejaron normal volador Al principio Es como de que Ok Aquí todavía no pasa Absolutamente nada Porque Siendo que si había Muchos normales voladores Ya para este momento O sea Ya estaba lo que era Fearow Ya estaba lo que era Este Farfetch Si no me falla la memoria Ya estaba lo que era Este De ¿Cómo se llama? De tres cabezas Ductrio Este Pero Todavía no había Tanto tren Pero siento Pero siento que había Habido sido Una buena oportunidad Para volverlo Un tipo normal Este volador psíquico Porque Le queda O sea Simplemente le queda En esta generación Introdujeron un concepto Medio curioso Y extraño Siento que en esta generación Empezaron a incluir A los bebés O sea Ya no te sientes No te sientes tan mal Diciendo Mamá 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 Entonces es como que Este Si, 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 si Ahora parte de tu madre Al dragón mítico de allá Iglipof Pues es Ay A ver Dame un segundo No 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 Ok Iglipof De hecho es la Proevolución De De Jiglipof Este Y lo que no entiendo Es miren O sea Aquí está Este Jiglipof Este es Wigglytuff Este es la evolución Y este es Iglipof Ahora ¿Por qué tiene los ojos rojos? O sea Su primera parte tiene ojos azules Su segunda parte tiene los ojos azules ¿Por qué tiene los ojos? O sea Y es O sea Aquí se ve claramente como este está Su ojo normal Nos vamos a Iglipof Y esto es lo contrario O sea Tiene O sea Técnicamente Sus ojos no son Son No son azules No son rojos Son Pero O sea Tiene Toda la pupila Ballera en sangre Güey Esto es material para Creepypastas ¿No? Entonces se encontró Un Jiglipof Pero era mucho más pequeño Pero este tenía los ojos Inyectados en sangre Este Sería como La 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 película Si lo mando Y si no gana Se queda así Sería como La película De De terror Este verano Tranquilo Tranquilo No va a pasar nada Aquí solo Pokémon Bebés Este Un Pokémon Que tú nunca Te habías pensado Escuchas un Canto Pero se escucha Como De Un bebé Nadie se espera La maldad En la dulzura Que cosa tan bonita Pero Tiene los ojos Cerrados Ha de estar dormido Me lo llevaré a casa Y lo criaré Nunca te quedes dormido Porque es cuando Él Despierta Oh no ¿Por qué Tiene los ojos De rock Tiene los ojos Rocos Iiglipof Iiglipof La pupila sangrienta Cuando hagamos Películas Tengo que Voy a hacer Iiglipof La pupila sangrienta Ese Porque No yo no creo Que es Como todo grave Tal vez es su disfraz Pero si es muy malo O sea Pero es que La cuestión es esa O sea Esto Evoluciona Esto O sea Su copete Se parece O sea Es rosa Y es una bola Igual Pero Bueno X Ok El mono Chócalas Apon 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 Tiene un diseño Interesante La verdad Debo decir Que no me Encanta Aunque Si tuviera Que elegir Un Pokémon Que le quedaría Muy bien Hacer cosplay De Luffy De One Piece Diría Aito Y es que le quedaría Como 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 Un putazo Y le pega con la cola Me gusta mucho el diseño Que es el hecho De que O sea Su Su cola Básicamente Es un puño Y aprende golpes Ataques De puñetazos Le gustó Le gustó Leer pegamento Puede ser Este Pero pues Básicamente La cola Tiene una Siguiente Mano O sea Que es Muchísimo Más útil Porque es Como Es como Que las manos Que le cortaron En Acá Porque es Como Que si no Tuviera O sea Si tuviera Así el Muñón Es la mano Que tiene En la parte De abajo O sea Si lo piensas Bien Un iPod Te podría Hacer Una Chaquetota Porque es Una Perdón Bueno Ah bueno iPod Es tipo Normal Aquí vamos Con el primer Tipo Normal Psíquico Está lo que Es Girafarik Yo siento Que Girafarik Hubiera quedado Bien Como lo que Es Psíquico Siniestro Me gusta Que En la última Generación Se le dio Una evolución Pero Se supone Que Lo que Tiene Enfrente Y lo que Tiene En la parte De atrás Este Son Dos Conciencias Completamente Diferentes De hecho Girafarik Fan Arna Ahora Algo Muy cool De esto O sea Tiene como Una mamba Negra En la cola Pero O sea Bueno Esta La evolución Que es El hecho De que La parte Trasera Tiene su Propia Conciencia También O sea Es un Pokémon Que Constantemente Tiene la Conciencia Separada En dos Que De chingados Una Ah Ok O sea Básicamente Igual Nunca Lo había Pensado De esta Manera Pero Coincido Un poco En el Hecho De que La parte De atrás Básicamente Es una Serpiente Pero Si Y El Hecho De que Sea un Pokémon Que sea De las Dos Partes Tanto De adelante Como por Atrás Pueda Irse Hacia Los Dos Lados Y sea Segan A dos Cabezas Hace Referencia A lo Mismo Cerdos Hace Referencia Al mismo Que es El Nombre Si Se Dan Cuenta El Nombre Girafarik Así Como Se Es Un Palindromo Y se Preguntará A la gente Que no Estudió Que estudió Con Alep Que es Un Palindromo Son Palabras Que se Escriben Al Igual Tanto Al Derecho Como Al Revés Si Están Cuentas Si Yo Escribo Girafarik Girafarik La Palabra Escribe Exactamente Igual Al Derecho Al Revés Ahora Vamos con Uno muy Interesante Lo que es El Don't Sparse Otro Pokémon Que le Era una Evolución En la Última Generación Que salió Tiene Un Origen Muy Interesante Está Basado En el Sushi No Co El Sushi No Co Es Cuando Un Niño No Quiere Comer Sushi Porque Sushi No Comió Este Perdón Este El Sushi No Es Una Especie De Serpiente Gorda De La Cultura Japonesa Es Esta Este Es Un Sushi No Co Y Pues Básicamente Está Basada En Lo Que Es Una Serpiente Es Una Especie De Yokai Pero La Verdad Tengo Rato Que No Estudio Mucho Sushinoko Aquí Está Oh Ah La Leyada El Sushinoko Se Describe Con Un Aproximado De Treinta Y Ochenta Centímetros De Largo Similar A Una Parecida Serviente Pero Con Un Gorsador Central Mucho Más Ancho Que Su Cabeza Y Su Cola O sea Básicamente Es Una Serpiente Gorda Posee Colmillos Venenosos Similares A Los De Una Vípera Algun Rato Asegura Que Tener Capacidad De Hablar Y Una Propensión A La Mentira También Se Ha Llegado Escribir Que Tiene Un Gusto Por El Alcohol Que Claro Por Eso Los Ojitos No Pero Me Gusta Este De Don Svart Está Muy Derpy Nada Se Trae Su Pueda Rodar Como Un Aro En General Según La Tradición Se Refiere A Sushinoko Como Una Criatura Pacífica Y Solitaria Osea Básicamente Existe Y Se La Pasa Pero Osea Es Es Una Serpiente Huevona Y Borracha Ok Se Está Ganando Puntos Para Quedar En Un Buen Lógen Vamos Con Los Osos Tenemos A Lo Que Es Teri Ursa Que Es Básicamente Lo Equivalente A Decir Te Macha No Te Chai Perdón Te Te Chai Exacto Básicamente Está Diciendo Tete ¿Verdad? Bueno Teri Es La Fórmula Que Se Refiere A Los Osos Bebes Eso Está Basado En Teddy Roosevelt Porque Teddy Roosevelt Presidente Estados Unidos Tenía Un Oso Pequeño De Mascota Entonces Cuando Empezaron A Sacar Las Compañías Los Peluches De Ositos Les ponían Ositos Teddy Porque Eran Osito De Ted De Ted Roosevelt Ahora Si Teddy Es Un Oso Teddy Teddy Ursa Básicamente Está Diciendo Osito Oso Porque Ursa Básicamente Viene De Oso En Japonés Está Muy Bonito La Verdad En Cuanto Diseño La Verdad Si Está Muy Abrazable No Es Aquí No Quiero Es Coger Todavía A Teddy Ursa Por Favor Y Su Evolución Tenemos A Lo Que Es Ursa Link Ursa Link La Verdad Es Muy Buen Pokémon O O O O Hace Poco Se Le Dio También Una Evolución A Ursa Luna Etimología Ursa Que es el latín Para osos Ursidae Y ring Anillo Ok Ya Por el anillo Que tiene en el pecho Va Ursa Ring Si Ya 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 Este Tiene Tiene Aprende Muchos Ataques Siento Que tiene Muchísimo Muchísimo Potencial Tiene Muchísimas Este No tiene Tan buena Defensa Pero tiene Muy buen Ataque Siento Que es un Buen Pokémon Para tener En tu Aventura Aunque Pues Tampoco Tiene Como que Tampoco La gran Cosa Entonces Está Bien O sea Es un Pokémon Que En resumidas Cuentas Está Bien Siento Que pasa Muy Desapercibido Y Vamos a Hacer Otras Evoluciones Durante La primera Generación Se creó Lo que Es el Porygon Que Tiene Lo que Es la Historia Muy Curiosa Que Es el Hecho De Los De La Historia De Estroboscópicas Básicamente Que Tintinian Entonces Pues En el Caso De Lo que Es Este De Porygon Se le Creó Una Evolución Haciendo Referencia A lo Que Son Las Nuevas Tecnologías En Este Caso Sería Porygon Z Que Hace Referencia A Las Nuevas Tecnologías De No Recuerdo Si era 16 Bits O Ya 64 Pero Básicamente Se Hace Referencia A Eso De Que Es Es Un Pokémon Creado Pero Con Mejor Tecnología O Puede Hablar También De Lo Que Es La Evolución De La Tecnología Ok Standler O O O sea Es El Pokémon Reno La Verdad No Hay Mucho Que Puedo Decir De Standler Siento Que Después Se Le De Una Muy Buena Evolución Que La Verdad Como Como No Tuve El Gusto De Jugar Esos Juegos La Verdad Era Como De Que La Verdad No 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 La Reconozco Tanto No Recuerdo Tanto Como Se Lama Pero Es Básicamente Un Un Reno Siento Que Es Básicamente El Especial En Cada Especial De Pokémon Que Ha Sacado Es Básicamente El Reino De Santa Claus Este Pero De Ahí En Fuera No No Tiene Mucha Relevancia Sinceramente No Tiene Nada Como Tal Especial Este Pero Vamos A Pasar Al Siguiente Vamos A Hablar De Smergle 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 Me Gusta Mucho Smergle Me Gusta Muchísimo Porque Va Smergle Si no me falla la memoria No aprende tantos ataques Tampoco Es uno de esos Pokémon Que tienen un solo truco Y ya Pero Su truco Es muy interesante Smergle Si se dan cuenta Está basado En lo que es En una especie De Como De Perrito Artista En el que Su cual Es un pincel Vamos A ver Los ataques Que Llega A prender Ahora Por ejemplo Su Pokédez La punta De su cola Resuma A un fluido Especial Lo pinta Todo Con este Líquido Para marcar Su terreno Es un artista De hecho Me acuerdo Que básicamente En el juego O en la serie Pokémon Básicamente Te Te iba Encontrando Aquí está Cierre La versión Esmirgle Solo Aprende Un ataque Lo aprende Durante Varias Partes Para tener Varias veces El mismo Ataque Este ataque Se llama Esquema Pero Que es Lo que Hace Esquema Esquema Compia El último Movimiento Usado Por el Objetivo Aunque Su movimiento Falle También Se copiará Ese Movimiento Represará Esquema Incluso Tras finalizar El combate Conserva El movimiento Permanentemente Que quiere Decir Esto Si yo Saco Un Esmirgle Contra Un Este No Se Vamos A Pensar Un Ataque Fuerte Un Ataque Destructor Pero Vamos A Vamos a Hacer Por ejemplo Ok Lo primero que se pone Un terremoto Por ejemplo Un terremoto 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 Este Digamos Que Smeargle Le pones Lo que es Una Focusage En cuanto Objetos De Pokémon Una banda Focus Básicamente Es lo que Te permite Aguantar Un putazo O sea No importa Si ese putazo Te va a matar Te va a dejar Toda la vida Vas a aguantarlo Con un punto De vida Pero Lo vas a aguantar Lo vas a aguantar Ahora Smeargle Aprende Lo que es Esquema Si ese esquema Y este falla El ataque El otro falla El aprende esquema Y ahora Tu Smeargle Puede tener Terremoto Y no es como De que hizo Terremoto En esta batalla Y ya no lo puede repetir Es porque está Copiando el ataque No, no, no Espérate, espérate No Smeargle Se queda Con terremoto Y ya es parte De sus ataques Entonces Básicamente Si tu juegas Bien tus cartas Puedes tener Un Smeargle Que en cuanto A stats No tiene Tantos stats Para ser Sincero Vamos a regresar Acá con Smeargle Acá está Oh fuck Acá está O sea Smeargle Tiene Un PS3 Mediocre O sea Tiene Vamos a hablar De niveles máximos Tiene lo que Este Tiene PS Decentes Es más Es relativamente Rápido No tiene Casi ataque Casi no tiene Defensa Y no tiene Casi ataque Especial Pero tiene Muy buena Defensa Especial Yo lo que Hubiera hecho Es que lo hubiera Hecho tener Más defensas Y que se adaptara O que se tuviera Un ataque Que pudiera Subir Todas Esas partes Pero por ejemplo Smeargle No sé Creo que el hecho De que tenga Así como el sello Y me encanta Que el hecho De que realmente No cambie Lo que cambia Al final Es la punta De color De su cola Este wepita En verde Y cuando se evoluciona O sea Cuando cambia Shiny Básicamente Su punta Cambia A color Naranja Así que Sacamos una edición De pokémones Pero de festividades Eso estaría cool Eso estaría cool O sea Hay O sea De hecho Hay un pokémon Que representa Zeta Claus Creo que No recuerdo Si salen Estas generaciones Pero bueno Vamos a hablar De la gorda puta Es que Miltank 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 Es la destructora De Nuzlocke Y la destructora De gameplays En la segunda generación Era el tercer gimnasio El gimnasio Tiene como normal Tenía esta Miltank Esta Lo que tenía Es que tenía Un ataque Que se llama Rodada Miltank Tiene El equivalente O muy parecido Al ataque De un Tauros No tiene evolución Siento que Yo le pondré Una pre-evolución Para juntarlo Con Tauros Pero si El Miltank De ¿Cómo se llama Esta morra? De Whitney El Miltank De Whitney Es un Es un destrozo La leche La leche Que te dan En el juego Pokémon Que te sirve Para recuperar La vida Viene de Los Miltanks Pero aquí Está Aquí están Los stats Tiene una vida Decente Tiene un ataque Decente Pero tiene Un chingo Defensa Y tiene Un chingo De rapidez ¿Qué quiere Decir esto? Y tiene 490 De stat Base O sea ¿Qué quiere Decir esto? Quiere decir Que Una El primer putazo Se lo va a aguantar Si o si Ahora ¿Qué hace Rodada? Esa es la Canción Del Este De la Del pueblo Amanda ¿No? ¿Dónde están Los ataques? Ok Dime ¿Qué ataques Aprendes? Por favor Uff Estoy buscando Acá Miltank Aparece Como un espíritu También puedo Ocuparlo En Super Smash Cool Ok Vamos a buscarlo Miltank Ataques Poké Aquí está Ok Miltank Ok Normal Plataje Rizo Defensa O sea Se puede Subir la Defensa Y para Colmo Duplica El poder De desenrollar Que es Rodada Entonces es Como que Esta madre Llega El primer turno Se sube La defensa A tope Y de ahí Lo que empieza a hacer Empieza a girar A girar Y la rodada Y la rodada dura 5 turnos Este empieza teniendo Un ataque De 30 Y por cada turno El poder De ataque Se dobla Que quiere decir esto Que el primer punto Es de 30 El segundo Es de 60 El tercero Es de 120 El cuarto Es de 240 Y el quinto Es de 480 O sea La hija de puta Te puede pegar Con los 280 De puros madrazos En seco Si llega a fallar Se para Ahora Esto es Si no antes Se subió a la defensa Que ya vimos Que tiene bastante Ahora Que otra cosa aprende Aprende Batido Que es batido Es un ataque Que recupera El 50% De la vida Que tiene Ah pero bueno No hay pedo Un ataque de tipo Lucha Aprende Cabezazo Zen Que es de tipo Psíquico Aprende Campana Cura Entonces Esta madre O sea Esta madre Viene con la estrategia Ya hecha Uno que se llame Lechada O sea Viene con la estrategia De derecha Y esta hecha Y derecha Para destruir Para matar Mata Miltak Mata Este Pero no se O sea Es la pesadilla De todas las personas Que le gustan jugar Nuzlocke Pero bueno Vamos con la otra Borda Blissey Básicamente Es Chansey Pero peor O sea Realmente no peor O sea Tiene más defensas O sea Tiene más defensas Que Chansey Pero no tiene Tanta diferencia Igual tiene bastante vida Y básicamente Es un Chansey Con vestido En lo personal Yo siento Que siempre va a ser Mejor Un Chansey Con mineral evolutivo Porque sube mejor Todavía más las defensas A tener un Blissey Y va para lo mismo Es un Es un Tango especial O sea Si la golpeas Por lo físico No Si la puedes bajar Pero aguanta básicamente Todo lo que es especial Ahora Llevamos ¿Cuánto? 43 minutos ¿Cuál es mi Pokémon favorito Del tipo normal De la segunda generación? Esta la tengo un poco más fácil Me gusta mucho Smeargo El concepto Está muy chido Milta que es una Destructora Pero Furret me encanta O sea Furret me encanta No me gusta nada Centred Pero Furret me encanta Siento que es El diseño está precioso O sea Tiene su dato curioso De que está enorme Del tamaño Y no sé Está tierno O sea Digo yo Tendría uno en el cuello Si no fuera porque Me lo destrozaría Pero pues ya saben Los furros siempre ganan Vamos con el tipo fuego Aquí pasó algo curioso El middle de los 1.80 O la que huele pegamento No el de los 1.80 El enorme La que huele pegamento Este verano Este Va Esta Me encantan los iniciales De la segunda Yo voy a decir Que los iniciales De la segunda Me gustan un poco más Que los de la primera Este Pero No soy tan fan De las terceras Evoluciones De estos Con una excepción Claro Pero por ejemplo No sé O sea Volvemos al tema Este es un echidna El echidna Básicamente Es un Este Es un tipo De puerco spin Entonces Realmente En el caso Por ejemplo De lo que es Sindacuil Tiene algo muy bonito Que es el hecho De que su espalda Este Se prende en fuego Este Que es la que De acá Y este la puede apagar A conciencia Y este representa Como los picos Del mismo puerco spin Este No sé exactamente A qué se referencia Cuilaba Por ejemplo Y Typlotion Creo que Typlotion Ya es una mangosta Si no estoy mal Pero el Sindacuil Es un echidna Es lo que es Básicamente La rosa de Knuckle Y es muy tierno O sea Me encanta Sindacuil O sea Me encanta Como diseño Me encanta Como Es muy adorable O sea Me encanta El hecho De que Es parte El hecho De que Nunca abre Los ojos Entonces A mi A mi me gusta Mucho Sindacuil Me encanta El diseño De Cuilaba Este Tranquil Creo que No Este Quil creo que Es referencia A lo que es El echidna Este En inglés Y Sin Es de Sindar Que es De Encender Cuilaba No se de que es Cuil Pero Viene de Lava También Me gusta Que básicamente El diseño Esta genial Mejoraron El diseño En general De lo que Es Este El concepto De Sindacuil Siento que Lo expande Bastante Porque al fin Acabo Esta en su etapa Rebelde Esta en su etapa Su etapa De Rebeldea Y se puso Un Mojo Osea se puso Un Este Una cresta En su cabeza Para Para mostrar Que esta en contra De la autoridad Pero no se Osea Sigue siendo adorable Pero es como que El tipo probable Que tu lo cargarias Y digas como que No mamá Ya sueltame Ya estoy muy grande Para esas cosas Siempre vas a ser mi bebe Y es como que No sé Sindacuil es muy bonito Este Este Kulaba También es muy bonito Ahora No me encanta El diseño De Tape Lotion No me encanta El diseño De Tape Lotion Me gusta que tenga Como una especie Como de Eh Como collar De boa Este Pero No se Osea Creo que Los iniciales Creo que es el Tiene el diseño Menos bonito Yo me hubiera quedado 100% Con lo que es Un poquito más A la rama De Kulaba Buscar algo que fuera En dos patas O hacer que fuera Tal vez más negro Por ejemplo Pero no lo se Osea Siento que es como Que lo siento Raro los colores Es como si tuviera La cara Como que en la parte De abajo Osea No se No se El diseño De Tape Lotion Nunca he sido Muy fan Ahora Slugma Y Macargo Son fuego roca ¿No? Juraría que son fuego roca Slugma Ok Slugma Es solo tipo fuego Ok Y Macargo Osea Slugma Solo es tipo fuego Tiene sentido Porque es la Si exactamente Es Fuego roca La verdad Es como Super calientito Pero Ahí te va Con que Su temperatura Corporal Llega a alcanzar Los 10 mil Grados Centígrados ¿Qué quiere decir Esto? Eso quiere decir Que Al momento En el que Slugma O O Macargo Llegan a salir Al campo Es game over Osea Es amarte calcino Estamos por estar Cerca de él Y no solamente Va a calcinarte A ti Va a calcinar A todo lo que Estén lejos De Cerca de Supongo que muda La piel Pero mientras Muchas mudas Sus antiguas pieles Se ven amontonadas En la concha Aunque Otra inversión Apunta De que su concha Es en realidad Mamba Solificado Osea Es bueno Tiene muchas buenas Defensas Tiene cuerpo llama Obviamente ¿Qué quiere decir Esto? De que si tu lo golpeas Es probable Que te caer O que te calcina Vivo Este Eh Hundur Y Houndum Hundur Ah Dur no lo creo que es Pero es como de que Viene de Hound Que es básicamente El tipo de perro Es un Dash Hound Que en español Básicamente Es un Es un labrador ¿No? Es una especie Como de labrador Pero es del infierno Uy Si no me falla La memoria Creo que Hundur Es el primer Pokémon Que llegas a ver Algo muy curioso Si no me falla La memoria Es que Al profesor De la primera Generación De la segunda Generación Iniciales Segunda Generación Pero quiero Recordar Que la segunda Generación Empieza Básicamente Ah Esta me incluyó Fósiles Ok Oh Mira Si es cierto O sea Aquí básicamente Yo recuerdo Yo trato de recordar Bien Pero recuerdo Que Ah no En la segunda Te lo roban No ok Entonces yo estoy mal Este Entonces lo que se enfrenta A esos weyes Son puchienas Si es cierto Son puchienas Son puchienas Era lo que trataba De recordar Pero no 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 llegaba a mi mente Este Pero si Hundor Básicamente es El cachorro Del infierno Este O el labrador Del infierno Me gusta mucho Su diseño Tiene una mega evolución Que la vamos a ver Más tarde Este Pero Siento de que Desperdiciaron mucho La opción De por fin Hacer al Cerbero Al Cerbero De la mitología griega ¿Por qué? Porque es Es un tipo Demonio O sea es un tipo oscuro Oscuridad Es un tipo siniestro Y es un tipo Este Fuego Claramente hace referencia A la muerte O que hace referencia A que Es del infierno Entonces Si está en el infierno ¿Por qué no hacer referencia A Cerbero? Al perro de tres cabezas Del infierno O sea hubiera sido Una muy buena evolución Una tercera evolución Donde hiciera referencia Al Cerbero Y creo que está Brevemente inspirado En el mismo Pero pues No sé No del todo Ahí vamos con lo que es Un poquito de potencial Desperdiciado Nos vamos con lo que es Magby Este Magby Es Otro Pokémon Bebé ¿De quién? ¿De quién? Este wey De este pato De fuego raro Este wey Este wey Este es su bebé Que déjame decirme Está más tierno Está más tierno Que por ejemplo En el caso de Igglepuff Siento que los bebés Que metieron Es el más cute Es de los más bonitos Junto con Smooshin Este No sé O sea Tiene su ternura Pero Es un Pokémon Bebé O sea Y ya Era del trío No oficial Que era de Lo que era Este Magby Bueno Este Magmar Electabuzz Que no recordaba Que Electabuzz Fuera de la primera generación Pero sí Magbar Electabuzz Y lo que era Jinx Que eran como Un trío raro Humanoide Que era el de fuego El de Electricidad Y el de hielo Pero A los tres Le dieron bebés Pero solo a dos Le dieron una evolución Ya llegaremos a eso Cuando toque Pero no sé Siempre se ha visto Muy extraño Hasta la fecha Sigo esperando Una evolución de Jinx Pero bueno Empezamos con Los dos legendarios De esta generación Me voy a esperar A contar la historia De Entei Siendo que De los perros legendarios Es el que tiene el diseño Que en lo personal Es que Suicuna es muy majestuoso Raikou es muy cool Entei siento Que es el diseño Que más me gusta O no Es el favorito De todos Y también No es que No es que te recuerde Tanto a fuego Sinceramente O sea Tú lo ves Y no piensas ¡Ah! ¡Fuego! O sea Yo en todo caso Por las nubes de la espalda Diría No sé Este Volador O incluso Tipo normal No te No te llega A imaginar Directamente El fuego Pero Yo crecí mucho Con las películas Y la película De Entei Es Es cine Y pues El Está cabezón Obvio De arriba Pues es un bebé ¿Está bonito ¿Está bien? ¿Está bien? Hobo Oh-oh Este Es otro palindromo Está hecho para que sea como un palindromo Ho-oh Este ¿Qué es lo que trae cerca de Puma? Se supone Se supone de que si tú ves un Ho-oh Es de la buena suerte Ya platicaré más sobre la historia de él y los perros legendarios cuando lleguemos a los legendarios porque es una historia muy interesante Este Pero me gusta su mitología Siento que hace muchas referencias como tanto No es tanto el ave fénix Sino que es como al ave de la suerte Lo único que no entiendo O sea es que no existe como tal un tipo luz Y no le pondría ni de pedo al tipo hada Yo le pondría más un tipo volador y ya Porque no siento que le quede del todo el tipo fuego la verdad Este Si tiene ataques de fuego O sea bueno Es la representación del sol Entonces también podría ser de eso pero No sé me gusta mucho la mitología de Ho-oh Pero creo que me voy a esperar a que lleguemos a los legendarios Para platicar de eso porque Tengo que platicar de la historia de los perros legendarios Pero la historia de la mitología de este juego es muy buena Entonces ¿Cuál es mi Pokémon favorito de la segunda generación de tipo fuego? Kuilava Sigue siendo tierno pero está cool Y no se pierde con su evolución Me gusta Y no creas que me puedas decir que me encanta Si Ya 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 ni yo rebelde Llegamos a la excepción de la regla Este Ok Totodile Y mi Y mi Pokémon favorito Para empezar Es mi inicial favorito Ya Mini spoiler de lo que va a pasar más adelante Pero Es mi inicial favorito Es Pega unos putazos que el solo Tiene Tiene bastante fuerza Está tierno O sea Más El Totodile de Ash Está alegre Totodile Debo decir que muchas de las cosas que voy a decidir Son muy influenciadas por el anime Porque yo era En su momento muy fan De hecho yo celebré cuando Ash ganó Pero Totodile Hace poco yo empecé Y voy a recomendar algo acá Totodile Eh Sandile Fue Coco Y Gible ¿Cómo se llaman estos? Es Sleepy Gators The Krog Gang No, pero no era Krog Era de Chump Gun Algo así, ¿no? O sea Básicamente Todos estos son acá ¿Por qué? Porque son todos Pokémon Que mordisquean Y es que me encanta Porque es Krog Rawr Rawr Es que ¿Cómo no amara Estas cositas preciosas? O sea ¿Cómo no amarlos? O sea Yo me imagino Llegando acá Y teniendo Esos tenían así como Que se te cuelga el brazo Como que Pac Oh, eso es interesante Protodile O sea El primero Que es que Como que se fue Bueno Más al área De De cada uno Este Por ejemplo Acá Este tipo Así como tal O sea Entonces Este se fue Para este lado Y la línea De este Era de esta Que es básicamente Como que Los que se fueron Más a A tierra firme Más que se quedaron Así como que Chiquitos Pero es como que Todos están Tienen como Una línea En común O sea Garkel No sé Es como que Todos quieren Hacer como Mordisquitos Y me da mucha Ternura eso No sé No sé No sé No sé Me puede Me gana Me tiene Es Ay, ¿en serio? ¿En serio qué? ¿Qué es lo que te gusta? El El cocodrilito Está muy tierno O sea Sí Que es el Pica Blue Que diga Este Mariel O sea Es que Está tierno O sea Está como Para O sea Yo me refiero Que como Un niño Caguenga De Mamá 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 ¿Qué? Mamá 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 De ahí Por alguna Extraña Acción Se volvió Chaca O sea No sé No sé Exactamente A qué se Referece O sea Yo tenía Así como Que la idea De que Fue O sea De que Es como Referece A una especie Como de Cavernícola Cuando Volviste a Croconau Este Y ya Después Básicamente Se vuelve Un cocodrilo Enorme De tierra O sea De agua Que Que pega Como el sol No sé Me encanta El diseño El diseño Que tiene Este Que tiene Crocodile No Este De Fair Alligator Este Alligator Federal Fair Alligator Es Es así Como que Es brutal O sea Da miedo O sea Es como Que no te acertes O te parto Tu puta Verga Y el niño Chiquito Mamá 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 Aquí hay una combinación Muy bonita Está lo que es Chinchao Y lo que es Lantern Yo siempre pensé Que Lantern Era una especie Como de Ballena Delfín Es un pez Abisal Básicamente Son los peces Hacen de frente A los peces Que tienen La lámpara Aquí enfrente Y por eso Mismo Básicamente Son tipo Este Son tipo Eléctrico Agua Agua eléctrico Este Es un buen Tipo La verdad Porque siento Que es bastante Útil Para Para poder Contravestar Bastantes cosas Para poder Más de acá Porque pues Básicamente El eléctrico Que es algo Que te hace Mucho daño Ya no te hace Nada Y el Oralte No te hace Casi nada Y el Tierra Que te hace Mucho daño Eléctrico Ya no le hace Nada Igual lo que es La roca Entonces El hecho De que tenga Lo que es Estos tipos Lo protege Bastante Pero No es tan Bueno No es tan Buen Pokémon La verdad O sea Tiene un diseño Muy cute Tiene un diseño Muy bonito Pero o sea Chichau Se supone Que hace Referencia A un Electrode Un Un Electrodo Vamos con Maril Fíjate Que yo Recordaba Que Maril Era Este Era la Primera Primera Generación Que su Evolución Si llegara Hasta después Si pero Que Maril Yo pensé Que era La primera Generación Pero miren Va En el pasado Era tipo Agua Agua puro Se le Añadió Lo que es El tipo Hada Después Azumarill Es una Bestia Pero O sea Básicamente Tienen la Misma Jeta Que Pikachu O sea Maril Es un Pikachu De agua No sé De hecho Existe lo que Era la Teoría De que Cuando se Empezó A sacar El juego Y había Datos De Maril En el Juego Original Porque se Pensaba Que era Para el Mismo La gente Empezó A llamarle Pika Blue O sea Porque Pikachu Azul Pika Blue Pika 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 Blue Pika Pika Y se Hice una Leyenda Muy Grande Básicamente Es el Hecho De que Se Decía Que Este Maril Básicamente Iba O sea El nuevo Original Iba a ser Básicamente Un Pikachu Azul Este Que era Un Pikachu De tipo Agua Se Pensó Como Maril Como el Primer Clon De Pikachu Como tal Mmm De hecho Buen Punto Podríamos Decir Que Maril Es el Primer Clon De Pikachu Porque O sea Todas las Naciones Tienen Su Clon Adelantando Un poquito O sea Es que Está Pichu Pero Por ejemplo En la Siguiente Está Plus Olimainum Aquí Está Pachirisu Emolga De Dene A la Verga De ti No me Acuerdo Fuck De este No me Acuerdo O sea Que es Tipo Acero Morpeco Y Paumi O sea Que es El único Que ha tenido También Evolución Pero O sea Podríamos Decir Que Maril Es el Único Podríamos Considerar Maril Un Clon De Pikachu O sea Porque Ahora Ya que lo Pienso El diseño Es muy Parecido Y de que Azumarill También se Parece Algo Raichu Entonces Ok Bueno Bueno Vamos con El siguiente Politoet Se Conoce Por ejemplo Este Porque Realmente Se Acuerdan De Los Del que Garramos Como Pokémon Favorito De tipo Agua En la Primera Poli World A este Que Que Es 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 Bueno Se Supone Que Si Sigue Por El Camino De La Lucha Se Vuelve Poli Rack Que Es Básicamente Una Versión Del Enojado Pero Si Le Hace Una Roca El Rey Que Básicamente Le Hace A Mejorar Su Taque Las Cosas Evoluciona A Polito Et Que Es Esta Rana ¿Verdad Que No Se Aparece Osea De Esto Evoluciona Esto Osea Lo Único Que Mantiene Básicamente El Círculo De Su Estómago Pero Esto Es Bastante Útil Aprende Bastantes Ataques De Tipo Agua Y Tiene Una Habilidad Que Básicamente Se Llam Drizzle O Llobizna Que Causa Que Cada Vez Que Le Entra Al Campo Causa Una Llobizna En El Mismo Esto Hace Que Potencia Ataques Tipo Agua Reduce Los Poderes Ataques Tipo Fuego Y Ayuda Con Bastantes Habilidades Diferentes De hecho Más Delante Vamos A Es Es Ajolotito Es Un Fucking Ajolotito Me Encanta Es Este De Quagsire Este Es Quagsire Y Este Se Me Fue Su Nombre Quagsire Whopper 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 No sé Está muy tierno No tiene brazos Y aprende a atacar a este tipo Puño Pero No sé Está muy tierno O sea Es Es una especie Como de salamandra Este Es una especie De ajolote Nada más que Cuando se evoluciona A Swampers Vuelve Se vuelve Una especie De salamandra Miren lo feliz Que está Miren lo contento Que Ay He fumado Tres kilos De marihuana Es Miren lo contento Que está el Swamper Miren lo contento Que están los dos Miren lo contento Que están los dos No sé Son muy tiernos No sé Son muy tiernos Este Me gusta mucho Lo que es Eh Quagsire Este Es un Pokémon Que es bastante fuerte Es bastante defensivo Es tipo Tierra Agua Que es una combinación De tipos Rotísima ¿Por qué? Porque básicamente Lo que está haciendo Es de que El La 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 tierra Es inmune Al 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 eléctrico Por ende Disosión Este Ok Por ende Básicamente El Este Pokémon Básicamente Evita Completamente Todos los ataques De tipo Y que le afecta A la tierra Por ejemplo A la tierra Le afecta El agua Que el agua Ya lo queda cubierto Le afecta La hierba Que ese es El único Por cuatro Que tiene Pero ya No El agua Es que creo Que el agua Era más afectada Por la hierba Y por el Por el rayo Entonces realmente Solo le dejan Un asunto De vidiar Que es el tipo Planta Que no tiene Ataques tan fuertes Considerando que Este wey Tiene bastantes Defensas Pero Siento que fue Muy maltratado Cuando salió Lo que es Swampert Es un Pokémon Que cuando salió Swampert Básicamente Quagside Se volvió A ser Es el Swampert Pero peor Ahora Le dieron otra evolución Igual con la roca Del rey A Lo que es Por ejemplo Slowpoke Que aquí está ahorita ¿Se acuerdan De Slowbro? O sea El que es El Este Bueno En este caso Sería Slowking Este Slowbro Slowpoke Slowpoke Slowbro Este Slowbro Básicamente Tenía lo que era La concha De un chelder Agarrada a su cola Que la mordía Y lo recibaba Constantemente Bueno Resulta que la concha Se le subió a la cabeza Entonces Básicamente Este wey Se vuelve Súper inteligente Deja de ser Un pendejo Porque Los dolores de cabeza Que le causan El tener esta mano En la cabeza Hace que se concentre Y tenga la mente Más Orientada De hecho Se conoce Como que es Unos pokémons Más inteligentes Que hay O sea Es la definición De que la vida Putazos Te enseña A no ser Pendejo Quillfish Es tipo veneno Y tipo Agua Se le dio Una evolución Muchísimo después Que siento Que es una evolución Que necesitaba Que tiene un juego Para la super bonito Hace referencia A los pez globo Y lo venenosos Que realmente son Ahora También me encanta En cuanto al diseño Porque no solamente Es un pez globo Si se fijan bien Hace referencia También a una mina marina Las minas De que cuando tú vas Así sobre el mar O algo así Te puedes encontrar Y si las tocas Explotas Entonces Es un doble diseño Porque es la toxicidad Humana Y la toxicidad Del pez globo Córsola También conocido Como Kirby Coral Este No sé Córsola es muy bonito Me hubiera gustado Que tuviera Alguna evolución Que fuera El arrecife Coral completo Siento que Es un pokémon Que da Para muchas cosas Pero siento Que se quedó En nada Me hubiera gustado Que hubiera evolucionado En algo más Algo así Como majestuoso Pero pues Se quedó ahí Después se le sacó Un buen provecho Después haciendo historias Son los colares muertos Pero ya llegaremos A eso Cuando lleguemos A la generación Aquí viene algo curioso Aquí viene algo curioso Los que no saben Este es un pokémon Es un pokémon Que pues Oh Todavía no evolucionaba Es un pokémon Es un pokémon Que es una remora De mal O sea Básicamente Son unos pececitos Chiquititos Que tienen un Dientotes ¿Tienen? No No es una remora Es un pokémon Chiquitito Este Que viaja En bancos Grandes de peces ¿Hace referencia Igual a una especie Como de bala? Este Oh Creo que ya entendí El por qué ¿Hace referencia A una especie Como de bala? Debo dejar de apretar Los botones Es que estoy más acostumbrado A hacerlo con el mouse Y estoy haciendo esto Por primera vez Aquí con Con la lab Y se me complica Este ¿Hace referencia A una especie Como de bala? Pero Lo que no te esperas Es de que Esta chingadera Este pececito Evolucione en esta madre O sea ¿Cuál es la lógica Que un pez O sea Un pez Evoluciona A un pulpo No son ni De la misma O sea Para pensar No son de la misma especie No son del mismo Tipo de De animal O sea El pez Tiene huesos El pulpo No ¿Qué le pasa A los huesos De remorite Pero Ok El juego De palabras Lo entiendo Creo que es un tipo De agua puro Si no fue a la memoria El juego de palabras Lo entiendo ¿Por qué? Remorite Es una especie De bala Y octillery Es octopus Y artillery Artillery Que básicamente Es artillería En inglés Eso quiere decir Que básicamente Este wey Lanza con la boca Que tiene boca Como de cañón A los A los remorite Que son las balas Entonces yo creo Que crearon Como que esas simbioses Y al fin y al cabo Fue como que Necesitaban evolucionar De ser la bala A ser el disparador De la misma Mantine Es una raya Quiero recordar Mantine Me gusta mucho El hecho De que el diseño Original de Mantine Mantique Perdón Ah no De Mantine Me encanta Que el diseño Original de Mantine Viene con un Remorite pegado Ahora la pregunta Es ¿Por qué Putas No evoluciona ¿Por qué No evoluciona Directamente En Mantine? O sea Ya si te vas A sacar De los huevos El hecho De que Una remora De mar Un pececito Evoluciona En un pulpo Pues mínimo Es que se evoluciona En una raya Tiene más sentido Es un pez Que tiene ciertos De hecho Es que Ah 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 Espérate Acabo de tener Un mental breakdown Todavía peor Porque tiene más sentido Ah No No Remorite Hace referencia A los peces voladores Son los peces Que saltan del mar Vuelan por un poquito Y vuelan a caer Mantine Es una mantarraya Y si no me falla La puta memoria Es tipo volador Agua Esta vara simbiosis Perfecta Aparte Mantine Tiene rémoras Pegados Pokémon ¿Por qué? Pero Mantine Tiene un diseño Muy bonito Sinceramente Tiene un diseño Muy bonito Tiene un diseño Muy estético La verdad Está muy tierno Parece un vampirito Si lo fijas O sea Si te fijas Bien acá O sea Es un vampirito Tiene toda la cara De Marceline Por ejemplo Estoy feliz Estoy feliz Es que tiene Esos dientitos De vampirito No sé Me encanta O sea Tiene sus dientitos Y hubiera sido Una mejor evolución De Ramorite Creo que para esta generación Todavía no se le dio A su bebé A su versión bebé Yo recordaba Que si juraría Que habían salido juntos Pero al parecer no Mira que curioso O sea Lo que estoy descubriendo Mucho es de que Muchos pokémons Que yo no me esperaba Que salieran En generaciones Este O sea Que no salían En generaciones O que salieron después De ahí Se le dio una evolución A Sidra Este Que igual es Con la roca del rey Este Este es Kindra Porque anteriormente Sidra A pesar que Si Dragon Dragón de agua No era tipo dragón Entonces poco mejor Digo Espérate Espérate Se llama Sidra ¿Verdad? Si Si Dragon Si Es tipo dragón No ¿Por qué? Nada más tenemos Un tipo dragón aquí ¿Y por qué no se lo hizo a ella? ¡Easy! Entonces fue que se creó Lo que es A Kindra Que es básicamente La justicia de Es básicamente Un dragón agua Le cubre bien los tipos Básicamente creo que Solamente le hace daño El tipo dragón Porque el hielo Lo cubre el agua Este Y el tipo hada Por supuesto Y volvemos al legendario Estamos a lo que es Suikune Otro de los perros Legendarios El serie Si Seikune Me gusta Me voy a guardar Un poquito más El lore Otra vez Para la parte De legendarios Porque Como dije El lore De los perros Este De los De los Del trío De perros Legendarios Es muy bonito Está muy interesante Este Pero bueno Quintando a Remora Que ya obviamente Es mi Pokémon favorito De esta generación ¿Quién es mi verdadero Pokémon Favorito de esta generación? Hmm De tipo agua Estoy entre Feraligator Whooper O bueno Este Waxai Porque está muy derpy La clara evolución De Remorite Miren Esto está más en un gameplay A lo que está Feraligator Pero No sé Es que No es que Wooper es muy bonito O sea Wooper es muy bonito Pero O sea Wooper lo que le falta Es que me esté pidiendo Un abrazo Y Waxai Si me lo está pidiendo Entonces Voy a acabar con Waxai Está muy derpy Está muy bonito Es muy tierno Yo puse A Pika Blue Tendría más sentido Si hubieran conservado Los colores Exactamente Pika Blue Está muy bonito Pika Blue Está muy tierno Está muy tierno Si encuentro Un Pika Blue En el En un slot Como un Mario En un slot Le voy a poner a mí Este Vamos por El tipo Tierra Porque llevamos Una hora veintiuno Y vamos por el cuarto Tipo Bien Estos videos Son muy largos Pero Vamos por el tipo Yerba Mira Por eso Aquí no hay tantos Es lo mismo Y algo que ya Voy a poder explicar Es el hecho De que los iniciales De esta generación Se basan en Pokémon Instintos Feraligator Habla de lo que Es un tipo De cocodrilo Que era muy antiguo Que se queda hasta la fecha Pero es un tipo De cocodrilo Tyclosure Si no me falla la memoria Es una especie De Honeybagger Gigante Que sigue Desde la generación Y Lo que es Este Chicorita Hace referencia A un Un megalodon No No es un megalodon Es un Diplodocus Un diplodocus Que es el Es el tipo De Dinosaurio Que era el cuello largo Ahora No sé Chicorita Tiene algo Que no me encanta O sea Me encanta El chicorita del anime Definitivamente El chicorita del anime Es got Es muy bonito Y el Baily sobre todo Más que nada Porque tenía un crush Con Ash O sea Era el Pokémon Que quería Cogerse Ash Definitivamente Y no sé Estaba tierno O sea No la Sofil No la Pokefilia Pero No sé Estaba tierno O sea Pero no sé O sea Yo lo veo Como un chicharro Y es como que Le van creciendo Las hojas En el cuello A cada vez Hacerlas Más grandes Me gusta Que tiene Sojita en la cabeza El diseño Está muy mono Pero No sé No es de mis Iniciales Favoritos Ahora Lo contrario Con Baily Baily es Súper tierno Es como De que Es como El perrito Que quisieras Abrazar O sea Nada más Que está De tu vuelo Entonces Como que Bebesote No sé Baily me da Mucha ternura Baily Baily me da Mucha ternura Baily Perdón Baily De ahí Tenemos A lo que es Meganium Pero sabes Siempre pensé Que Sonflora Era de la De la primera Generación Tenemos a Meganium Que algo Que no me gusta Es de que Por ejemplo Pierde lo que es La La hoja en la cabeza Algo muy extraño De Pokémon Que comentó Rangu En su momento Es el hecho De que Por alguna Son muchos De los Pokémon De tipo Hierba Como que Su evolución Final es Quedarse calvos O sea Casi todos Los que hicieron Muchas primeras Partes Como que Tienen una Melena O tienen Una hojota O tienen Bastantes hojas En la cabeza Y de repente En la siguiente Evolución Calvo O sea Ya no tiene Hojitas En la cabeza Se les Cae O sea Aparte Esta tiene Una floresota O sea Meganium Tiene una Floresota Si no me Fue a la Memoria La flor También está Extinta Es el tipo Es un tipo De flor Que también Está Extinta No me Gusta Que hayan Cambiado El color O sea Me Este como Amarilloso Está Muy Bonito A mi Me hubiera gustado Que se hubiera Sigido por esa Ruta Pero cambia Completamente Los colores Y siento Que se pierde Mucho Bueno Vamos A Vamos Con los siguientes Tenemos Lo que es Se acuerdan De Gloom Veloso Se acuerdan De Gloom Este De Gloom Este Pokémon De tipo Veneno Veneno Planta Evolucionaba A otro tipo Veneno Que era Pilotum Que es Este Que básicamente Tiene su sombrero De malvado Y se ve claramente Que es malvado Y que te puede Quemar Aparte Que te puede matar Aparte Tiene un hongo Venenoso En la cabeza Que es la Manita Pero Tiene su Contraparte Que Que quiere decir Básicamente Gloom Es la Morra Que en la prepa Era la morra Depresiva Es la Morra Depresiva Porque Esta En baile Plum Que es Que viene De este De Plum Que es Como florecer Y Vile Que es De villana Osea De malvada Eso quiere decir De que Su Como sea Osea Ya no quiero nada La vida Es depresiva A esa parte La llevó al camino De voy a asesinarlos A todos Pero Puede evolucionar También a Veloso Con una piedra Fuego Si no me conocía Una piedra Del sol No me acuerdo Creo que era Y que es esto Que significa esto Que la morra Gótica Floreció Porque es Velosom Osea De blossom De florecer Pero de bello Floreció de manera Hermosa Y no se Osea Me gusta mucho El contexto Porque también Pierde el tipo Veneno Y esto quiere decir Totalmente De que dejó La maldad Y dejó El veneno Para convertirse En una mejor Persona No se Se me hace Super cute Se me hace Super cute De ahí Tenemos A Hopip Tenemos la Queja Hopip Que es un Pokémon De tipo Hierba Volador Según yo Se supone Que vuela Como un helicóptero Con las cosas Que tiene en la cabeza Es como Una especie Como de gatito Tierno Con volador Según yo Hace referencia A las hojas Que van volando En el aire De ahí De ahí Creo que evoluciona Jimpluff Que es esta cosa Verde Que realmente Lo único que mantiene La línea Con esta evolución Son los ojos No Ni eso O sea Son los ojos Así como que Puntos de maldad Donde están perdidos En el infinito Y este evoluciona A un Jimpluff Que básicamente Son los dientes De león Que vuelan Por los aires Aquí tenemos Al considerado El Pokémon Más inútil De la existencia Zunkern Es tipo Yerba Nada más Pero creo que No aprende Nada Y aparte Creo que No aprende Casi ataques Y aparte Creo que Tiene los stats Skiplum Skiplum Y este Con piedra sola O sea Para colmo Ni siquiera Evoluciona Hermana No Ok Es una semilla Basada En una maceta Constantemente Correctamente Una pipa De girasol Este Pero quiero Mostrarles Sus stats Ah mira O sea Aprende más cosas De las que yo recordaba Bueno 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 Aprende más cosas De las que yo recordaba O sea Aprende más cosas Ok O sea Por esto Básicamente Sus stats Bases son De 180 Y ya O sea Estamos hablando De que La gramínea Pokémon Tiene stats De 460 490 Este es su máximo Son 180 Y luego Y luego está Sonflora Algo que yo Me hubiera gustado Mucho Es el hecho De que A veces hubieran Tenido una tercera Evolución Siento que Sonflora Todavía le falta Un estado Más de evolución Y que fuera Tipo fuego Planta ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Haría referencia A las dos cosas Sonflora Obviamente es un girasol Una pipa de girasol Pero el hecho De que se vuelva El sol mismo Entonces aparte Para usar los ataques Y recuerdo Que aprende Ataques como Día soleado Y cosas así Y juraría Que aprende Ataques de tipo Fuego Pero no hay mucha pierde O sea Realmente es un Es un girasol Este Oh mi vida Es un girasol Con Este Con cara Con cara feliz Y ya O sea No hay mucho pierde Realmente con lo que es Con lo que hace Ah mira O sea No aprende Ataques de tipo Fuego Más que día soleado Y ya Mira yo pensaría Que aprendería Más ataques De tipo 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 fuego Va Pero bueno No se puede Y esta Celebi Celebi tiene una cosa Muy curiosa Celebi tiene lo que es El hecho de que puede Viajar en el tiempo O sea Tiene la habilidad De viajar en el tiempo Es tipo Psíquico Este Hierba Planta Y no se O sea Es un O sea Yo siento que como Estaba Estaba en un hada Del bosque Debía ser tipo Hada también Pero pues entonces No había Pero pues Entiendo la parte Del psíquico Por lo de Viajar en el tiempo Y si es un ente De la naturaleza Es básicamente Como la representación De la mamá Gaia De madre Gaia De la madre naturaleza Y ahora Bueno Aquí no hay tantos Pero cuál sería Mi Pokémon favorito De lo que es la La segunda generación De tipo hierba Estoy entre Bailiff Y Velozom Creo que por utilidad Y toda esa parte Voy a escoger A Bailiff Es que Estaba pensando De que La verdad Creo que voy a escoger A los tres starters Porque me gusta mucho Quacksire No Quacksire está bien Vamos con el tipo eléctrico Volvemos a los bebés Este Aquí tenemos a Bo Beep Ah De ustedes Yo dos ya hablé Y por ejemplo Tenemos a lo que es A Pichu Me lo agarras Tenemos a lo que es A Pichu A Pichu Básicamente Es la Se hizo como una Primera evolución Para Pikachu Una forma de Room marketing Más tierno Y como El saco de boxeo Y el Uno de los peores Jugadores Para tener el smash Este Super smash bros Es bastante tierno Sinceramente Pero O sea Ya de por si Pikachu se veía Muy tierno Yo no le hubiera Dado una Una Prevolución O sea Siento que Simplemente Es un ratosito Chiquito Que puedes pisar Y lo que tienes De que su ataque especial Es el No sé No sé Cómo se llama En español Que es como Que Básicamente Pega las mejillas Con carga eléctrica Y paraliza el objetivo Y hace muy muy poco daño Pero Hace daño Es que Raiko Es Raiko Tiene un diseño Espectacular Hablando de bebés Me voy a saltar A la idea evolutiva De Ámparos Temporalmente Volvemos a Volver calvos a la gente Pero bueno Este LKIT Siento que es El niño Cool Del grupo De bebés O sea Creo que Si tuviéramos Que elegir Entre los Así como Que los Baby Pokemons Este LKIT Sería como El morro De Si pero Yo tengo La bicicleta 300 BE O sea El borro Mamón Y toda esa parte O sea Estoy seguro Que si LKIT Viviera en la vida Real Usaría una gorra Hacia atrás Ahora Me gusta mucho Que tiene O sea Como que Sus Voltímetros Básicamente Son enchufes Son Para conectar Son como Para ponerle Contra corriente Agarras tu LKIT Lo pones a la corriente Y es una mini Batería Juraría que Los brazos Que tiene LKIT También hace referencia A pequeños Desfibriladoras Pero eso Estaría muy seguro Ahora Vamos con Estos Tres Merrip Es una oveja Eléctrica Jeje A poco los robots Soñan con ovejas Eléctricas Este No entiendo Por qué El cambio De colores Porque por ejemplo No me había fijado El hecho de que Va cambiando En todos los colores O sea El diseño Básicamente Sigue siendo el mismo Pero los colores Van cambiando O sea Por ejemplo Acá Estas se ponen Dos patitas Y se vuelve rosa Y su bolita De ese Que es básicamente Donde se genera luz Se vuelve azul Aquí está esa amarilla Y cuando evoluciona Se queda calva Otra vez O sea Por alguna extraña Son el hecho De la calvicie Es un problema Grande en el mundo Pokémon No sé por qué Pero No sé Está este Siento que No sé El diseño es muy sencillo O sea Básicamente Es Es una oveja Que es una nube Que lanza rayos O sea Esa es esa referencia Y Ampharos Viene de faro Básicamente Las luces Que emite Por su tipo eléctrico Forman lo que es un faro Tiene Acá Uy Esto les va a encantar Cuando llegamos a Llegamos a los especiales Porque Ampharos Tiene una evolución Pero Ya llegaremos Ya llegaremos Y finalmente Al que yo considero Que tiene El diseño Más Genial De los perros legendarios O sea Suiker es más Avistoso Entei Le da muchos recuerdos De lo que es la película Y toda esa parte Pero es que Raikou Es Ah Raikou Es El rayo Pero también es el rey O sea Es el rey Del Del rayo Aparte de esto Es Es un puto Dientes de sable Con una luma De tormenta atrás Y con una cola No hay No hay discusión aquí Raikou es el mejor Pokémon de tipo Eléctrico De esta generación Es Cuanto diseño Es espectacular Vamos con el tipo Hielo Creo que no hay tantos De este tipo Exacto Ah no Vamos a No hay yoga Hasta la siguiente Ok Curioso Ok Eh En esta generación Tuvimos a lo que es A Weeval No Mawile Mawile Eh Es una especie Como de Sarigüeya Mangosta De hielo Este Me gusta porque Hace referencia Como tipo A una bailarina Can-Can ¿Saben? O sea Siento que es como Que ese tipo De bailarinas Las que Eh O sea Las Las de Las que levantan Las pernas Como de Que Siento que es Esa referencia ¿No? No Bueno Pero el diseño Está muy bonito O sea El diseño Está muy tierno Es tipo Siniestro Hielo También puede ser Una especie Como de gato Es Es una gata Rabalera Es Ay mi vida Que ese mucho Este Es que Es que Es mucho Me puede Es mucho Me puedo Sigo pensando Que los de hielo No parecen hielo Son como tú Les encanta Los lampillos Este De ahí tenemos A la línea De pailo Swine Que hacen referencia A lo que son Mammoths Este Pero son Especie Como de especie De cerditos También O sea Es un mamut Cerdo Básicamente Es un elefante Cerdo Por ejemplo Lo que es Empezamos con Pillow Swine Que es básicamente Pillow Que hace referencia A almohada Swine Que es cerdito Es un cerdito Almohada Está chiquito Está bonito Está chuchable De hecho Estaría muy bonito Tener una almohada De un Pillow Swine De un Mamu Ah No ¿Cómo se llama este? Pillow Swine Mamu Swine Swine Esta es la evolución Final La que vamos a ver Después Pillow Swine Es la primera Y la anterior Esa es Swine Up Ok Swine Up Esta cosita Bonita Toda tierna Toda pitiota Evoluciona esto Que es como Que ya empieza A generar Lo que son Los rasgos De lo que se va A convertir En un futuro Lo que no entiendo Es que en esta generación No recordaba Que se quedara aquí Es muy curioso O sea Porque tiene todo el sentido De que evolucione A esto Que es básicamente Un cerdote Pero con habilidades De un mamut Este básicamente Es un mamut O sea No hay pierde Es un mamutcito Chiquito Muy peludo Es Es que este también Se queda calmo Para que tu Pokémon No evolucione Y se quede calvo Head and shoulders Para Anticay De ahí tenemos A Delivert Es Ave Que entrega Delivert Delivert Este Y es Santa Claus Básicamente Es Santa Claus De tipo hielo Tiene un ataque Característico Que está muy bonito Que se llama Presente Delivert Su ataque Característico Es un pingüino Si obviamente Es solamente De tipo hielo Está inspirado En Santa Claus Por supuesto Aquí está Aquí está Oh Espérate La bolsa Es su cola La bolsa Siempre fue Su cola Wey Yo pensaba Que llevaba Siempre Una bolsa Aparte Ok Eso está Raro Wey O sea O sea Ve La bolsa Es su cola Espérate 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 Si 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 La bolsa Es su cola ¿Todos los regalos es mierda? O sea, si sacas regalos de su bolsa ¡You! ¡Qué asco! Güey, aunque seas el de que los te daba carbono, ¡mierda! ¡What the fuck! ¿Ok? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, fuck! ¡Es! ¡Ah! Ok, va, aprende bastantes ataques, pero realmente solo aprende dos ataques por el mismo Una se llama presente Y presente regalo es un ataque muy bonito Que ahora tiene un significado completamente diferente Ok, ¿qué hace presente? Presente Presente tiene cuatro probabilidades Es básicamente él llega y te da un regalo Es así de fácil, llega y te da un regalo El regalo explota Pero Tiene una probabilidad de hacerte un daño de 40 Tiene una probabilidad de hacerte un daño de 80 O tiene una probabilidad de hacerte un daño de 120 O sea, puede ser un putazo leve Medio O extremante fuerte Ahora Aquí está el truco Ese ataque Su desventaja Es que también tiene una probabilidad De que le recupere vida al enemigo O sea, le da un regalo El regalo puede explotar O les puede O le puede dar vida al otro Pero bueno Después de este Santa Claus enfermo y cropofílico Eh, tenemos Smuchu Smuchu no es un amor Es Es la Es la hermanita de 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 tu mejor amiga O tu novia O tu O Ajá O tu mejor amiga de tu amiga o de tu novia Que claramente le gustas Pero tú no le puedes hacer nada Porque obviamente la niña está chiquita Y no te llama atención Pero si pica niña Es que Te puedo dar un beso Que estás bien bonita O sea, está muy tierna O sea, miren la cara Me puede explicar Cómo esta morra Esta niña tan tierna Evoluciona a la niña gorda del canalón Güey, esto es lo que yo llamo Básicamente Se dejó morir O sea La adolescencia te pegó muy mal Morra Pero no sé Es 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 mucho Es 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 la morrita gordita tierna del salón Que todo el mundo quiere Porque te trae galletas Este Vamos con el siguiente ¿Cuánto llegamos? Uno con el siguiente ¡Ey! Dreamloss ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este Eso nunca meto Este A la verga con Voy a desarrollar un trauma ahorita Con Deliver Mire, aquí no hay tantos pokémons de tipo lucha Básicamente aquí se acercaron Tres nuevos tipos de lucha Eracruz Eracruz Es un tipo Es un tipo bicho lucha Hace referencia al Al escarabajo Hércules O Heracles Y de hecho de ahí viene su nombre Este Era Este Era de Hércules Cross Cross De ¿Cómo se dice? Este Escarabajo en inglés Beetle Ok, no Era Cross Puede ser Cross Shops Pero no estoy muy seguro Este Era Cross Este Etimología Si Si, básicamente Tiene el ataque El característico Que es el megacuerno Que es el ataque De tipo bicho más fuerte Tiene lo que es el golpe El golpe cruzado Que viene su nombre El Cross Shops Golpe cruzado Este Y básicamente es un escarabajo Muy poderoso De ahí Siguiendo la línea de los bebés O de los niños Empezaron a Tirog Rogue Viene como de aprendiz O como Entonces aparte O pelea sin pie Y es Me gusta que es el hecho De que este güey Es un arte marcialista Que apenas está empezando Que está buscando Entrar a un arte marcial Es donde le están recomendando Que puede convertirse En un luchador De 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 karate Un boxeador O Un luchador De capoeira ¿Cómo pasa esto? Si Tirog A la hora de subir Estados Al principio Recuerden que nada más Estaba Especial Ataque Defensa Este Ajá Especial Ataque Y defensa Todavía no se Me preguntaba Lo que era La defensa Especial Entonces por ende Si Tirog Tenía más ataque Que defensa O sea Tenía sus estados Eran mucho más Fuertes en ataque Que defensa Este Iba a evolucionar En lo que Es este Ataque Sin alfa de memoria Iba a ser En Hitmon Chang Que es el El boxeador Si tenía más defensa Iba a evolucionar En Hitmon Lee Que es el de las patadas Ahora Podía evolucionar Al tercero Que es Hitmon Top Hitmon Top Está basado En la capoeira La capoeira Es un arte marcial En la que básicamente Tú peleas Bailando Quiero ver Si se basó En algún luchador Acá está Ataque Defensa Tiene más valor Hitmon Lee Cuando su ataque Hit Lee Era el ataque Chang Era la defensa Ok Y estos Eran iguales En el caso De lo que es Hitmon Top Si se dan cuenta Tiene como que Una especie Como de cabello Curioso Como de morra Básica Este Y lo que hace Es que pelea Pegando patadas De hecho Tiene tres piernas Por lo mismo Bueno Tiene dos Les voy a decir Que la otra es la cola Pero las ocupo Para girar Entonces En este caso Con Hitmon Top Lo que hace Es de que La capoeira Por ejemplo Yo la practique Por mucho tiempo Creo que puedo hacer Algo casi Sin romper nada O sea Por ejemplo Movimientos Básicos De capoeira Es el curso pequeño Básicamente es el hecho De que Es aquí hacia delante Hacia atrás No tengo el espacio Para poner más cerca Ahí de capoeira Pero O sea Algo así Como de que Y por ejemplo Tú pateas Por ejemplo Si giras aquí Giras con patadas Así O sea Pero todo se basa Mucho en lo que son Los giros Porque es lo que Le da la fuerza A tus golpes A tus patadas Es un arte Marcial Muy interesante Este Y se basa Más a usar En la La fuerza De tu oponente En tu O sea Como que la velocidad A tu favor Es muy interesante Ey Que onda Estando bien Hay algo que no entiendo Porque hay pokémons Que están en otras generaciones En sus primeras evoluciones Y luego cuando tienen Dos o tres evoluciones Lo hacen para otras generaciones Ya sea más arriba O más abajo Eh Porque Es como Piensa lo que tú haces Un proyecto Ya entregaste Esa parte del proyecto Pero te dicen Ok Para la segunda entrega Para la segunda entrega Del proyecto Vamos a tener Van a agregar más cosas Ok Pues vamos a agregar Otras cosas diferentes Pero te das cuenta Que algo te faltó De ese lado Entonces como que Lo intentan corregir Entonces por eso Agregan como que Evoluciones más cortas Más pequeñas Porque es como decir Es que si yo me encuentro Este pokémon Desde el principio A las evoluciones De este wey Pues no me van a servir De mucho Entonces mejor agrego A alguien Que sea como que El que empezó Entudiendo En todas las etapas Y él escogió A cual se dedicó Ya sea Al karate Al boxeo O a la capoeira Me gusta mucho Hitmontop Más que nada Porque también Fue un arte marcial Que yo llegué A practicar Pero Heracruz Es el mejor Pokémon De tipo Lucha Y probablemente El mejor Pokémon De tipo bicho Si no estoy mal Vamos a regresar Un poco Esto Si Pero Es mega spoiler Pero bueno Ya lo veremos De tipo fantasma No Tipo veneno Vamos con el tipo veneno De ti ya hablamos Spinach Y Aria 2 O sea Son arañas Venenosas O sea Lo curioso Es que creo que La cara Les cambia Cada cierto tiempo O sea Por ejemplo La cara De spinach Puede estar Una cara triste Una cara feliz La que tiene En la espalda Pero O sea Son arañas El diseño Está muy bien hecho Pero en si Es un diseño Muy sentido Muy sencillo Ahora Ya me adelanté Pero si Crobat Es la evolución De Subat Y Golbat Este creo Como la tercera Evoluciona Cuando se hacen amigos Básicamente Cuando hay muchos amigos De ellos Se le cierra Se le cierra Completamente La boca Realmente Añade Una ala Más grande Y lo que tiene Este Pokémon Es que es Rapidísimo Es la cosa Más rápida Del mundo Y sumado a esto Le das Mucha utilidad A un Pokémon Que te lo hace En todos Putos lados Como son los Subats No importa Que cueva estés Siempre vas a encontrar Uno Y tener un Crobat En tu aventura Es básicamente Que es que no hay Ningún Pokémon Que va a ser Más rápido que tú Al menos en la Segunda generación Aparte Aprende muy buenos ataques Tiene muy buen ataque Entonces es un Pokémon Que te va a servir mucho Y que te va a servir mucho Para avanzar en tu aventura Vamos con lo siguiente Vamos con el tipo Tierra Espera Tiranita Tiras de esta generación Oh fuck Mierda Tiras Tiras De esta generación Bueno Voy a adaptar tantito Solamente Hay un Pokémon De tipo Este Dragon Aprovechando Que ando por acá Pero bueno El tipo Tierra Ya hablamos De ustedes dos King Gligar Me molesta Que quiero hacer su evolución Su evolución está muy bonito Gligar está muy tierno Es una especie Como de murciélago Vampiro Es Scorpión Es un tipo Tierra Por lo Scorpión Y básicamente Tipo Volador Por lo mismo Es un tipo Gostante Bueno Porque básicamente Protege de varias cosas Es el hecho De que Es el hecho Básicamente Que te permite Evitar todos los ataques De tipo eléctrico Aparte tiene levitación No Bueno Aparte está volando Y tiene un ataque Que básicamente Lo que hace Es que si lo envenenas En vez de perder vida La recupera Porque tiene como Que un poder Como que recupera vida Con lo que son Los venenos Este Por ser un Scorpión Yo lo hubiera puesto Veneno Veneno volador Pero Me gusta que sea Tierra Tierra volador Como que le da Su propio toque Yo juraría Que será la siguiente Generación igual Pero pues Será acá Ah Fafi Ok Stilix Stilix tiene un diseño Excelente Tiene un diseño Padrísimo De hecho Es la evolución De Onix Evoluciona por intercambio Y básicamente Lo que hace es de que Se endurece tanto la piedra Que se vuelve un metal Entonces Me gusta mucho Stilix No tengo mucho que decir de él Pero me gusta mucho Stilix Obviamente tiene una defensa Extra Exageradamente buena Y es súper mega fuerte Eh Ya hablamos de ustedes dos Y tenemos a Fanfi Que es La cosa más tierna del mundo Y Dogfan Que es la cosa más cool Del puto mundo Este Fanfi Es un elefantito bonito Este De tipo De tipo tierra Son dos Tipo tierra puros Es un elefantito Súper bonito Súper tierno Este Y Lo que hace es de que Como que Se coge sus piernitas Y se agarra con su trompita Y empieza a dar vueltecitas Así todo bonito Y su evolución Lleva el concepto Todavía más allá Su evolución Básicamente hace Lo mismo Pero Básicamente Todo lo que es la trompa Y toda la parte superior Hace referencia a una llanta Si se dan cuenta Le bailas Le bailas para distraerle Y cuando está Bien distraído Le lanzas una cuchara Y se está escurriendo La realidad Tiene una carita En la espalda Si tiene una carita Dice 10 de 10 Mejor Pokémon Ever Tengo el internet maldito No no te preocupes Que también no puedo estar Viendo los comentarios Tan seguido Este Pero voy a tratar De estar un poquito Más al pendiente Tenemos al Arbitar Viene de una larva Se supone que viene De una especie Como de igual escarabajo Pero la verdad Esto va a terminar Evolucionando A una especie De Godzilla Para no tener razón Que después Se vuelve básicamente En su capullo Que esto es lo que es Larbitar Pulpitar Y después vamos a ver En que se convierte Pero Pokémon favorito De esta generación De tipo tierra No tengo dudas Tom fan El concepto Está muy bien hecho La idea Está muy bien pensada El diseño Está genial Super evolución Es super tierna Y la evolución Es super genial No sé Está muy muy bien hecho Está muy muy bien hecho Si no En la primera generación Me fui más por lo tierno En la segunda generación Estoy yendo En parte sí Pero también Este Conces aparte Porque fue una generación Que ya tuve la oportunidad Más de jugar El tipo volador Oh la verdad Que estoy ahí un chingo Bueno pero ya estamos Cerca de acabar Ok Tipo volador Eh de ustedes Si hablé Eh no me acuerdo De ustedes O sea Es otro tipo De bicho volador Eh la primera Se llama Lady va Lady va Lady va Lady va O sea que es una Lady box O sea realmente Ah lady va Lady va Lady va Odio Yahoo Pero es la que me queda Lady va Es tipo volador Y bicho Es una marijita Básicamente Es homosexual Es Pero No sé O sea no tiene nada Particularmente Particularmente Bueno De ahí tenemos A Ledian Que es básicamente Este como una referencia A los Kamen Rider A los que son los Los Power Rangers Eh los Power Rangers Por ejemplo Power Rangers rojo Y tiene Tiene lo que son Creo que si no Finalmente tiene la habilidad De lo que es Iron Fist Esto ya lo explicó En su momento Random Este Rangu Pero es que El detalle es esto O sea Este wey Estaba hecho Para que fuera Un atacante físico Tuviera muy buenos Atacks En ataque Pero Se lo pusieron Todo en defensa especial Es relativamente rápido Tiene un ataque Relativamente rápido Wey Juraría que tenía Habilidades de puño Tenía habilidades De putazo Tenía habilidades De puño Juraría que tenía Habilidades de puños Y es que Aprende mucho Ataques de puñetazos Porque la idea Es ponerlo Como una especie De superhéroes Pero no tiene ataque Y no tiene tampoco vida Entonces Realmente Es un Pokémon Que nació para morir O sea Así de fácil Aquí no existió Hunchku No O sea Mira O sea Me sorprende mucho El hecho que hay Muchos Pokémon Es que yo no me O sea Que yo me acordaba Que existían Pero que Yo recordaba Que ya estaba En otra generación Yo me voy a dormir Ey Descansa Dream Soña bonito Pero bueno De Crobat ya hablamos Esta es una evolución De Togepi A Togepi Lo vamos a ver Más adelante En el tipo Hada En esta generación Solo evolucionaba Hasta esta Togepi Básicamente Era el huevo Que siempre andaba Cargando Misty O sea Era el Pokémon Que siempre estaba llorando Que tiene la posibilidad De como Este Hacer metrónomos Y hacer como Que para irse atacando Se supone Se supone que es Una especie Como de huevo Sorpresa Pero también Una especie Como de ángel Es un ángel huevo Básicamente Y no sé O sea Este es bonito La evolución Togepi Que es muy buena Pero ahorita Que están Togekis Perdón Togepi Está bien O sea Está bien Satu Está muy curioso Es Es como una Contraparte extraña De Nocto Este si es psíquico Este Y no sé O sea Es muy enigmático Este puto Pokémon Es muy raro O sea Es muy raro O sea Es muy raro O sea Sinceramente Es muy raro Es lo que voy a decir O sea O sea Como que El vato que encontré Acá es como De que Si giras a la derecha En el camino De Dios Vas a encontrar Lo que es La respuesta Que te dará El hombre jaguar Está basado En un tótem Está basado En los tótems De los Indios Este Los tótems Indios De diferentes Los pieles rojas Este Las culturas Cherokee Pero no sé O sea No sé Me incomoda O sea Realmente El Pokémon De Satu Me incomoda Mucho Ahora Dato curioso Esta cosa Esta cosa Vuela planeando O sea Satu Satu Volando GIF O sea Por ejemplo Acá O sea Realmente No mueve Las alas Solo es como Que planea Extrañamente No sé Es que Miren Esta cara Está muy Raro Es Satu Es muy Raro Es muy Muy Raro ¿Qué Dice La Pokédex De este Wey? Dicen Que se Mastena Quinta Incidencia Porque Obserra El pasado El futuro Al mismo Tiempo Dicen En Sudamérica Que su ojo Derecho Veo el futuro Y el izquierdo Veo el pasado Cuando se pone A meditar El amanecer Pide la noción Del tiempo Puede pasarse Así todo el día Satu Permanece De pie Inmovil Tranquilo El mismo Sito Durante Todo el día Se cree Que se No se Mueve Por temor A lo que Ha visto Que ocurrirá En el futuro What the fuck Tengo Tengo Traumas Del pasado Y ansiedad Por el futuro Es Básicamente El Pokémon Milegi Ok De ustedes Ya hablé No Ni de pedo Yanmega O bueno Yanma Yanma Es tipo Un bicho volador Igual Igual que Un chingo De varios Es una Nivel Una Me gusta mucho Que tiene diseños Básicamente De lentes De aviador Y hace Una especie Como que Referencia A un avión Está tierno Está cute No No tengo Mucho que decir Está cute Este Murkrow Si no estoy mal Creo que fue El primer tipo Este El tipo Siniestro Que salió Este Es Obviamente Un cuervo Me gusta Que tiene Un sombrerito De copa Como parte Del diseño Y él Tiene una habilidad Muy curiosa Que se llama Prankster Que es esta habilidad Básicamente Lo que hace Prankster Este Es el hecho O bromista Es el hecho De que Le permite Hacer ataques Primero Cuando son ataques Que no tengan No sean de ataques Físicos No vayan a golpear Eso le permite Hacer por ejemplo Trucos Para evitar que Un pokemon Usa un ataque Usar mismo destino Y que se mueran Los dos Es Es un pokemon Muy trickster Y queda bien Porque es su naturaleza También como cuervo Y ya hablamos De todos estos Skarmory Skarmory Tiene un diseño Muy excelente Saben A mi me hubiera gustado Porque tiene toda la pinta De que Skarmory Hubiera sido La evolución De Firo Pareciendo que Los diseños Son relativamente Parecidos Y que hubiera sido Algo así Como que se recubre Con una Revestidura Metálica Igual que como le pasa Ahorita vamos a ver Con este De De Seasore Con Sider Y lo mismo Que pasa con Onix Con Styrix Que se recubren De una Cota Metálica Que fuera lo mismo Pero con Firo Siento que le queda Bastante bien Básicamente es un ave De acero Es muy fuerte Es muy poderoso Es muy defensivo Y pues de ahí Tenemos a Lugia Y a Ho Que son las portadas De los juegos Pero Me los Guardo Bien Para lo que son La parte De Los legendarios Entonces De pokemon De tipo Volador ¿Cuál diría Que es mi Favorito? Sinceramente Creo que me iría Por Skarmory Me gusta mucho El diseño De Skarmory Es Es muy Este Impone Bastante Es como una especie Terodactilo De metal Es muy bonito A ver Vamos con El tipo Psíquico No voy a hacer El mismo chiste Que Rangu Pero Lo que si voy a hacer Es que voy a dibujar Los unknowns A mi estilo De como yo creería Que se verían mejor Pero bueno Va Ok Este Ya hablamos De Satu Y empezamos Con una De las mejores Civiluciones Tenemos A lo que es Espeon 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 evoluciona Cuando tienes Una muy buena Amistad Con tu Eevee Este Pero lo evolucionas De día Tiene mucho ataque especial Aprende bastante Es bastante bueno Es bastante rápido Entonces siento Que son las Civilizaciones Que más te sirven Me gusta el diseño Hace referencia A lo que es Un manekin neko Este Espeon Espeon Esperon De evolucion Y Eevee Osea Espeon Este Basado En Es un nekomata Es un nekomata No un manekin neko Nekomata El nekomata Básicamente Es un tipo De yokai Este Gato Que se describe En la cultura Japones Japonesa Este Básicamente En este caso Tienen los poderes De la necromancia Y levantar A los muertos Y aparte Controlar Tantas ritualísticas Es como que Básicamente Es un gato sabio Es un gato sabio Entonces De aquí Se basa Lo que es El espion Me gusta Mucho el diseño Siento que está Muy tierno También hace referencia Mucho a un gato Egipcio De Gusto Lopo Ya hablamos De Lugia De Lugia Hablaremos Después De Girafarik También ya hablamos Huevo Fett Huevo Fett Funciona De una manera Muy curiosa Es un pokémon Que ya viene Con la estrategia Hecha Huevo Fett Aprende Los cuatro ataques Que puede aprender Huevo Fett Están Y están Es Mismo destino Que básicamente Es de que Si te matan Al pokémon El otro pokémon También se muere contigo Reflejo O contraataque Perdón Que básicamente Si te pegan Un putazo físico Se lo regresas Con el doble de fuerza Pantalla de luz Bueno no Es este De No este Mirror cut No este Mirror blast Es como que Golpe espejo Que es Si te atacan Con algo especial Se lo regresas Con el doble de fuerza Y Protección ¿No? Guapo Aquí está Contraataque Velo sagrado Velo sagrado Velo sagrado Era el que me faltaba Este Previene cambios de estado Permanentes Pues tóxicas Y confusión Por cinco tornos Al usuario Y sus compañeros O sea Básicamente No lo puedes envenenar O sea Para que no lo puedas envenenar Para que si te mata Se muera contigo Y que si te pega Te tienes que pegar Con el doble de fuerza Básicamente Es una punching bag Literalmente ¿Por qué? Porque ahora El dato curioso ¿Ven este ojito Que está en la parte de adelante? Está en la parte de atrás Están raros los últimos Son un no Ahora te voy a explicar Básicamente son letras Son Pokémon Que son letras Este Básicamente La cola que está atrás Que tengo la teoría Y estamos platicando En esa parte De que la cola de WoW También es un no Pero no aprendo Esos ataques Entonces tal vez no Todo Lo azul Todo lo que está acá Básicamente Es una marioneta Que ha creado La cosa que está atrás Para que funcione Como una punching bag O sea El de atrás Es el que no recibe Los putazos directos Porque lo recibe La parte de adelante Ajá Entonces Es un Pokémon Que ya viene Con su estrategia hecha De Celebi Ya platicamos Y ahora ¿Qué son los Unown? Los Unown Viene de Desconocido Básicamente Y básicamente Son letras Son Pokémon Hechos letras Es Todo el abecedario Excepto la Ñ Porque ahí no tienen Ñ Aquí faltan dos Que es el Exclamación Exclamación Y Y declamación Pero por ejemplo Mire La A está bien La A me gusta mucho El diseño La B Voy a cambiar A los Unown Que no me gusten Como son su diseño Siento que la B Podría haber hecho Algo súper Súper Y súper Más simple No se ve Un momento Ey What the fuck Ahí está Quiero transmitir Toda la pantalla Tantito Fuck No Ahí está O sea por ejemplo La B ¿Vale? Me puede explicar Que tan difícil Era hacer Ok bueno Tal vez un poquito difícil Pero hacer Esto O sea los Unown Básicamente son Este círculo Con el ojito O sea esto Esto ya es una B Esto ya es una B Esto no es una B Esto en todo caso Te diría que es una G Y claramente Si pueden tener Formas rectas Mira La C Relativamente lo entiendo Porque no tiene Tanto espacio Aún así Yo la C Lo hubiera hecho así O sea yo la C Lo hubiera hecho así Que el Unown Sucederá encima Ok La D No tengo problemas Me parece perfecta Siento que pudieron Haber cerrado el círculo Pero está bien La E Está muy bien Ahora ¿Qué putas es esto? O sea Esto no es una F Esto es un patito Esto Esto es un patito O sea Y es que puta Porque ya lo tenían O sea Pudiera haber Hecho esto Ya ya estaba La pinche F Güey La G No tengo problemas Mira La H No tengo tantos problemas Porque puedo haber sido Más recto Pero ok Y está bien J está bien La K No tengo problemas La K Estoy bien Eso O sea Diría Rango Si es un pececito Pero si no tengo Tantos problemas K L Estoy bien M P N O P Q Esto Esto No es una R Esta es una P Si quieres hacer una R O sea Y estoy respetando Los diseños Que tienen ya Los unones O sea Es esto acá Y esto Saliendo de acá Y ya O sea Ahí tienes tu pinche letra Mira La T No tengo tanto problema Podría haber sido arriba Pero no tengo tanto problema La S Solamente hay que voltear Atentito Ok La U Está bien Esto es una copa de vino La W Está bien X Y está bien Y está bien Y la Z Está pinche Pero te creo Este Pero esto es una puta copa de vino Explícame por qué No pueden hacer simplemente esto Y ya Y ya O sea O sea No hay necesidad de agregarle más No tienes otra que se parezca lo mismo Ya O sea Simplemente es esta Y ya Pero bueno Esto es mi dibujo de muchas boobies Bueno pues Bueno pues ¿Con qué nos quedamos? La respuesta es bastante fácil Voy a quedar con Espio Espio es muy bonito Tiene muy buen diseño No sé Es muy padre Tipos Bicho Ya hablamos de prácticamente casi todos los de acá arriba Me faltan nada más estos de acá Panko Básicamente es una Si no me he fallo de memoria Es Roca Bicho Y lo que tienen estos dos hijos de su puta madre Es que explotan O sea Lo que tienen estos dos hijos de su madre Es que explotan O sea Puedes estar tranquilo en un momento Estás Estás haciendo tu ruta normal Estás tranquilo Caminando por allá Y de repente ¡Pum! ¡A la verga! Y te matan a un Pokémon completo Y esta madre por ejemplo Tiene muchas defensas Se ocupa mucho El Es Panko Y Oh fuck Panko Fortress Gracias que Estaba pensando en Ferrotron Pero no Fortress Fortaleza Este Esta madre tiene muchísima defensa Es tipo bicho y acero Igual explota la chingadera Pero tiene la habilidad De que puedo poner básicamente Todo lo que puede añadir El terreno O sea Mete Pudas Tóxicas Mete O sea Yo lo que haría con este boy Sería Llego Meto Pudas Tóxicas Meto Este Eh Rocas afiladas Que son para que te vayan haciendo daño Y meto Pudas Después exploto la chingada Y ya Que sea lo que quiera Pero ya hizo todo el daño posible O sea Ya limpio todo el terreno Pero es muy bueno estratégicamente No soy tan fan del diseño O sea Cumple lo que busca Que es una especie como de semilla Pues Espérate ¿Por qué es un bicho? Espera ¿Por qué es un bicho? O sea Esto es tipo tierra ¿Por qué es un bicho? O sea Esto es una puta castaña de un árbol ¿Por qué es un bicho? Pino Cono de pino Ajá Es un Me pueden explicar ¿Por qué esta madre es un tipo? O sea ¿Cuál es el sentido Que esta madre sea tipo bicho? O sea Es 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 un Es un Es una castaña de pino Fortaleza y bosque Se reforzaba en el interior Su cuerpo sigue siendo un misterio Vive enganchado en los árboles Donde permanece inmóviles Si un enemigo llega a atacarlo O sea Es un enemigo Y se dispara A su coraza Para alejarlo Esto lo hace Ver acto de reflejo Siempre que se encuentra Dentro de su concha de metal Para protegerle de manera Tan solo que pueden ver Sus ojos y los calles Donde dispara Sus trozos de coraza Tan solo cuando va a capturar O engullir su presa Esto lo hace tan rápido Que no da tiempo De volver a ver su interior Nadie lo puede ver Habita los bosques O sea Quiero pensar Que no es realmente Un bicho O sea De que el bicho Es algo que se esconde Dentro de Pero No sé Está muy raro Está muy raro Nunca me había puesto A pensar Esa parte Seesor Ok Seesor es la evolución De Cider Es bastante rápido Es bastante fuerte Me gusta Que básicamente Está basado en Iron Man Este Me gusta Que mantenga Lo que sea El tipo bicho Y no sé Siento que es como Que de esas tenazas Te pueden lanzar rayos Láser Choco Básicamente es una tortuga Que también Porque es bicho Pero bueno O sea Te creo más Puede ser como Lo que es una especie De tortuga gusano Tal vez Que viene Y lo que hace Es que dentro Con los jugos gástricos Que tiene Este hace las pósimas Que hacemos en Pokémon Eso me parecía Muy interesante Y que guardaban Dentro de los diferentes Shuckles Las diferentes pósimas Para diferentes cosas Como mejorar la velocidad Mejorar la La fuerza Mejorar la defensa Es muy interesante O sea Es como una porción Multijugos andante Y de aquí Podría decir Seesor O sea Mi favorito es Heracross Vamos con El tipo Roca Que según ya hablamos De casi todos Ok Me faltan dos Va Ah ok Choco es roca Bicho Uy De hecho Choco tiene algo Muy interesante También Que es el hecho De que Aprenda un ataque Que se llama Rompecoraza Que lo que hace Es de que Este Este puede aumentar Mucho sus defensas Y de repente Ser como un cambio Entonces es como De que Se aumenta un chingo La defensa Y se vuelve un tanque Muy difícil de mover Es muy bueno Para ser Estado Aquí existe algo Acá Que quisieron hacer Lo mismo que el Snorlax Ya saben Que en la primera generación Estaba el Snorlax Que tapaba el camino Entonces en la segunda Y pusieron a lo que es Este Que se supone Que es un árbol Que tú puedes cortar Pero resulta Que no es un árbol Resulta que es Es Este Pokémon Que ahora Tiene toda la pinta De ser tipo Hierba Pero Ahí está el truco Es Suroburo Pseudomadera No es un árbol Solamente hace Finge como que es un árbol Las cosas que tiene en las manos Esta madre es un árbol Como petrificado Entonces por eso es tipo roca Pero no es tipo planta O sea es completamente Tipo Tipo roca Y finalmente Tiranitar Este es tipo siniestro roca Este Se supone que es una especie Como escarabajote Pero tiene Mantiene la coraza De su parte anterior Dentro de su mismo cuerpo O sea se supone que De esta parte sale Toda esta parte Pero es enorme Y es un super Godzilla O sea es uno de los primeros Seudo legendarios Junto con Dragonite Dragonite Este Y este wey Pega unos golpes Pega unos golpes O sea Es el rey De un equipo arena Es el rey De un equipo Equipo competitivo Entonces Por lo tanto Yo no puedo No darle El lugar que se merece Es De los mejores tipos Eh Roca que existen Eh Ya casi acabamos Eh De tipo Fantasma Hmm No se a quien elegir Ah Solo Exactamente Solo crearon un Pokémon Y la verdad Fueron muy crueles Con mis Rebus O sea El diseño está muy bonito Hace Hace Meya una encantadora En el futuro Se le daría Lo que es una evolución Creo que en la generación Siguiente Si no estoy mal No O sea dentro de dos generaciones Entonces Si Dentro de dos generaciones Se le daría Lo que es una evolución Pero El diseño está muy bonito Solamente que era Como que es muy débil O sea realmente No apreta tantos ataques Tiene la misma potencia Que un Un este Ghastly No Un este Hunter Pero En chiquito O sea está tierno De hecho yo llegué a tener uno Me gané una nueva competencia En una ocasión Este Son Son muy bonitos Es muy tierno Pero realmente Los encuentras muy lejos Ya muy avanzado en tu aventura Y ya no te sirve de mucho O sea ya te lo encuentras Justamente antes de enfrentar a Red Y ya para conversar con Red Pues es para que Para que lo quieres Ahora Aquí Yo no acepto Lloros Yo no acepto opiniones Ya checamos a todos Y Ya No No Umbreon Es la evolución De Eevee Pero Es cuando La evolución Es por felicidad De noche El diseño Es hermoso Lo he ocupado Competitivamente Es un tanque Enorme Para aguantar Vergazos Es muy probablemente Que yo tenga un Umbreon En el juego Que tengo Le tengo mucho aprecio Es mi tercer Porque es un favorito De toda la vida Entonces es No No Umbreon No 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 Desearía De hecho Me voy a ahorrar Un poquito esto Umbreon No es de mis terceros Ese es mi tercero Porque es un favorito Que curioso Se va a hacer como que Ilusiones Pero No No era el punto Pero Vamos con el siguiente El tipo Acero Ya hablé de todos estos La verdad Pero creo que De mi tipo acero Favorito En cuanto a diseños El que más me gusta Es Stilix Así que me quedo Con Stilix Los tipos Hada Ok Eh Hablamos básicamente Ya casi todos De ellos Excepto de Togepi Klefa Y estos dos Entonces Eh Pues Klefa Es otra de esas Tendencias de meter un bebé Es la evolución Es la prevolución De lo que es este De De Klefairy Uy Haga Eh Y Klippof También es Es normal Hada Este solamente Hada Directamente Igual que lo que es Togepi Pero básicamente Son bebés O sea Por ejemplo Eh Creo que por ejemplo Togepi Lo único que tiene especial Diferentes Que tiene lo que es La habilidad De Este Del metrónomo Que básicamente Te permite usar cualquier ataque De cualquier tipo Al azar Está raro Su abecedario Si se ve por su apariencia Este Este Y finalmente Vamos a ir con Snowbull Y Granbull Eh Granbull Básicamente Es un pitbull O sea Los dos son como pitbulls Están tiernos Y es como que Básicamente La de la Se supone que es un tipo Siempre me como que Me chirría un poquito Y me da mucha risa Porque los tipos A Eran antes tipos normales Entonces En el caso de Granbull O sea Me imagino como que Te voy a dar tus polvos Mágicos Hijo de tu puta Verga Es No sé O sea Es como que Se ve muy Es O sea Básicamente Granbull Es la La morra de familia Fresa Que se quiere hacer La 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 peleonera Pero gordita No sé Es Es una gótica Fresa Por decir algo así Snowbull Siempre me acuerdo Del capítulo De la señora De la casa De En Pokémon Ah bueno Y en el especial De Pokémon También de la película Donde salía Mariel Y salía Snowbull Snowbull Siempre me da mucha lista Igual como Snowbull Que es básicamente Como bola de nieve Pero no es bola de nieve Porque sea algo así O sea Sino por Porque es un nombre Muy común Para un perro ¿Sí? Y pues De aquí con quien me quedo Ya se la vi A la vez anterior No se la voy a dar A Peekaboo Pero se la voy a dar A su evolución A A A A Sumarill A Sumarill Se me hace Hace muy lindo Y aparte Hay un sticker Que yo tengo Que a mi me encanta Que si es A su puta Maril Y aparece Maril O sea Ese se llama A su Maril Entonces A su puta Maril De hecho Déjame ver Si lo puedo encontrar A su A su A su Puta Maril Vamos a buscar así Meme No están No están Y es que me da O sea O sea Es que varía Realmente varía ¿Por qué? Porque Cada uno Cada uno me encanta Pero en diferentes Igual Igual Sindacuil La única Que no me gusta Es la tercera Entonces Creo que por eliminación Perdería Lo que es A A A la línea evolutiva De Chikorita Porque nada más Me gusta una Sindacuil Me encanta Pero el problema Con Sindacuil Es que yo odio A Typlosion Typlosion No me encanta Bueno no lo odio Pero no me encanta No me encanta Su diseño Me encanta Hasta Cuilaba O sea Me encanta Cuilaba Entonces aparte Yo lo dejaría así Totodale Me encanta Me parece súper tierno No tan tierno Como Sindacuil Pero me parece tierno Y es un Chomp chomp Team Y Fair Alligator Es La hostia Pero No me encanta Croconaut O sea No me gusta Croconaut O sea Si tuviera que elegir Ahorita de momento Yo estoy entre Fair Alligator Y Cuilaba Me voy a quedar Con Cuilaba Porque siento Que es el más Cute De todos O sea Siento que es El más bonito Este Aparte Que siento Que es como Que más Respeta Lo que son Los diseños Ok Vamos con las Últimas Dos partes Llevamos ya Dos horas Treinta y seis Porque estos Videos son Exageradamente Largos Formas especiales Evoluciones Y cosas así Mega evoluciones Me gusta Que apoyaron Más la idea De que ahora O sea Que básicamente Pasó de tener Tijeras A tener Pinzas En el caso De lo que Es este Seasor El diseño Básicamente De que Los metales Se volvieron Como gemas Preciosas Y tiene una Órbita Alrededor De él También es Muy bueno De parte De 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 lo que Es Stilix Pero me encanta Que Ámparo Se cansó De ser calvo Y se compró Una peluca Tanto para Su cola Como para Su cabello Ámparo Dijo Este Nadie Se vulgará De mí De ser calvo Mira Mi melena Skánfaros Está muy XD Skánfaros Está muy XD Y creo que Se vuelve Tipo dragón También Para colmo Tiranitar Me encanta O sea Porque Tiranitar Se vuelve O sea Realmente No cambia Mucho Tener la mega Tener el normal De que Me gusta Mucho El diseño De la mega Siento que Se vuelve Más Dinosauresco Me gusta También El diseño Que tiene Lo que es Houndur Mega Pero Le falta Algo O sea Le falta Algo Le falta Tener Tres cabezas Mega Ámparos Agarra 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 el tipo Dragón Por supuesto Por supuesto No solamente Agarra el tipo Dragón Sino Consigue Un pelo Pantene Perfecto Esto no se queda calvo No se queda calvo Se consigue una peluca Es que Es que Por ser Por ser El único Pokémon Que superó La alopecia Me tengo Que quedar Con él Ya no hay más Este O sea Esta selección Salió Vega Garbordor Este sí salió Bueno El Gigantamax De Garbordor Estoy checando Porque creo Que ya no Volvieron a salir Este Si O sea Las Los Gigantamax O sea Se quedaron En muchas En pocas generaciones Pero bueno X Ya lo veremos En su momento Finalmente El legendario Aquí yo me estaba Guardando una historia Eh Ver ese trío De perros El trío De perros Legendarios Cuenta la historia En ese Pokémon En ese juego Pokémon Hay una torre Quemada O sea Hay una torre Que está O sea Que fue quemada Y se cuenta La historia De que Mató A tres Pokémon Pokémon O sea De que Pokémon Sin nombre De forma Perronas Murieron En ese En ese fuego Se cree también Que pudieron haber sido Ibis Porque pues Jolteon Flareon Y Vaporeon Y Porque En el abismo Pueblo Pero ya Básicamente Como que Se desmintió Entonces Ho Al ver La muerte De estos Pokémon Los revivió A cada uno Dándole un poder Más fuerte A cada uno Dándoles poderes divinos En este caso Eh Según la historia Lo que empezó El incendio Fue un rayo Que cayó Raiku Es el rayo Que cayó Para quemar La torre Entei Es el fuego Que quemó A los Pokémon Y Sikune Es la lluvia Que apagó El fuego Entonces Y Ho Es el deseo Es el deseo Del sol Ahora Si Ho Es el sol Lugia Representa La luna Vemos que Tiene Una cara Más como Marina Podemos decirlo así Que sus alas Tienen mucha forma Parecida a saletas Entonces Lo más normal Es que sea un Pokémon Volador ¿Cuál dirías Que sería tú? ¿Volador qué? ¿Todo qué tú tienes ahí? O sea Todos los que hemos visto Pero por ejemplo O sea Es un Pokémon Que vive en el agua Es el protector del mar Este Es la representación De la luna Y las mareas Tiene mucho Como aspecto Marino Entonces ¿Tú qué dirías? ¿Qué tipo le dirías? O sea Es volador Porque es una especie De ese pájaro Pero Ok No existe lunar Pero bueno Digamos Hada O sea Hada O podría decir Agua Es tipo cítico Exactamente Es tipo cítico El guardián del mar El guardián del agua La representación de la luna Y las mareas No es tipo agua No es tipo agua ¿Por qué? ¿Por qué? Acéntenlas Es Este Lugia Es No es Tipo Agua ¡Oh! Lugia Vive por lo más profundo Del océano ¡Ah! No porque sea La vitalidad natural del mar Sino porque teme Que por casualidad O por el tamaño De poder lucir sus alas Puede causar Una sensación Teoría Sí o sea Exactamente O sea Lugia representa el agua La luna Ok Ok Te creo Dice Todos los pokémons Que representan a luna Son tipo cítico Ok Lunatón es tipo cítico Lo vamos a ver más adelante Lunal es tipo Fantasma cítico O sea mira Puede ser Pero sale en el agua Vive en el agua Se mantiene en el agua O sea Entiendo la teoría Pero O sea Parece pescado O sea Parece un pescado volador Y Celebi Que Celebi Tiene la habilidad De viajar en el tiempo Ahora ¿Con quién me quedo De los legendarios? Me voy a quedar con Ho-Oh Porque la verdad La historia La historia en la que se basa La historia que se crea Se crea a partir de él Y la historia es hermosa La hermosa La historia es preciosa O sea la historia De cómo se creaban El trío Es mi trío de generación Favoritos por lo mismo Ahora Pokémon favoritos Nada más para hacer un repaso La de tan Umbreon no se mueve de ahí Umbreon es mi Pokémon favorito De generación sin pedo Nos quedamos Nos quedamos con el furro enorme Para tipo normal Cuilaba para tipo fuego Y mejor inicial Nos quedamos con Swamper Por su cara de derp Con mejor tipo agua Nos quedamos con Bailiff Con mejor tipo planta Raikou Como mejor tipo eléctrico Nos quedamos con Smushion Con mejor tipo hielo Porque es tierno Y es bonito Está cute Nos quedamos con Heracross Con mejor tipo lucha Crobat Como mejor tipo volador Donphan Pudo haber Es el único que tal vez Le pudo haber peleado Donphan Como mejor tipo tierra Skarmory Como mejor tipo acero No volador Espeon Como mejor tipo psíquico Tyranitar Como mejor tipo Roca Este Nos quedamos con Mithraibus Porque no había más opciones Nos quedamos con Kindra Porque no había otras opciones Como tipo dragón y fantasma Nos quedamos con Stilix Con mejor Pokémon De tipo acero Nos quedamos con Azumarill Con mejor tipo Pokémon De tipo hada Amparos Como mejor persona alternativa Porque tienen un cabello Pantene Y superó la alopecia Y finalmente Como mejor legendario juego Y no podemos mover aquí A Umbreon Porque Umbreon es de mis Pokémon favoritos Y lo quiero mucho Pero banda En serio Muchísimas gracias Por acompañarme el día de hoy Este La próxima semana O dentro de dos semanas Dependiendo como vayamos Con los videos Nos vamos a Hablar de ya La tercera generación Esta me da un poquito De miedo Porque son un Vergaso de Pokémon Tal vez Pero Ya después Seguimos hablando De poco a poco Vamos a ir avanzando Con todas las generaciones De Pokémon El ranking Queda así Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Chance mañana Chance pasado Con Metal Hellsinger Puede que sea el último Puede que no Nos vemos Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil